Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, más por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano. Los saluda Gustavo Adolfo Infante. La noche de la noche fue la premiere de la película Sonido de Libertad de Eduardo, producida por Eduardo Berastegui. La película es sobrecogedora, es uno de los documentos que México entero tiene que ver, sobre todo aquellas personas que tienen hijos e hijas. Ambos, hijos e hijas, porque es tan importante que los tengamos bien cuidados, bien resguardados. Yo estuve con uno en la garganta en toda la película. Llegó Eduardo Berastegui y se le preguntó de todo, su relación con Donald Trump, si quiere ser presidente, y también si uno de los socios de la película es un pederasta y está en la cárcel. Ya verán cómo se puso Lalo Berastegui, lo tenemos antes que nadie. Ady, estoy yo, muy buenas tardes. Qué padre, Gus, que la viste, me da mucha alegría. Qué padre que lo compartas. Erika Lalo, muy buen provecho para ustedes. Y miren, Alicia Machado. Ay, Alicia. Amiga, se te estuvo di y di. Tenemos que saber por qué, pero la realidad es que apenas a un día de que estaba diciéndonos que oficialmente era novia de Cristian Estrada, que ya terminaron y mucho más está platicando Alicia Machado en exclusiva a Gustavo Adolfo. Disculpante a quien de primera mano. No me estés dando entrevistas y vas a tronar después. Erika González Monterreno, bueno, ¿cómo estás, güera? Aquí muy bien y presentes con mucha información. Vamos a escuchar también qué dijo Leonardo García. Es verdad que contactó a Margarita Portillo, la viuda de su padre Andrés García, que ya limaron las perezas o que eso se puso peor. Pues bueno, lo van a escuchar más adelante. El joven, bueno, no tan joven. Síguele, síguele, joven, joven. El chamaquito. Lalito Carrillo, consta. Bueno, lo bueno para el mundo más joven que nunca. Oigan, ¿se acuerdan ustedes que hace unos días nosotros aquí le dijimos que Nicola Porchela iba a hacer novela con Juan Osorio? Y nos habían dicho, ¿quién sabe? No sabemos, ya se reunieron. ¿Se va a hacer la novela o no? ¿Va a ser pareja de Wendy o no? Se lo vamos a decir. Y además que le quieren ver las nachitas al Nicola y que ya lo andan invitando a que se encuere en un show. ¿Será que acepta Nicola? Y también dice, de este cuerpecito le saco dinerito. No sabemos, más adelante la va a descubrir. Gracias por acompañarnos. Y en toda la materia les cuento que ayer de primera mano les informamos que lamentablemente tras un intento de asalto falleció un miembro del equipo de seguridad del grupo Fuerza Regidad. Aquí un recuento de los muy lamentables y condenables hechos. La delincuencia volvió a ser de la zona. El día de ayer se reportó que el estafo de la agrupación Fuerza Régida transitaba por la autopista Puebla-Córdoba cerca a las cumbres de maltrata cuando fueron interceptados por un comando armado. Los elementos de seguridad de la banda de Regional Mexicano iban custodiando el tráiler que tenía como destino Cancún, lugar donde ofrecerían un show. Pero entonces fueron emboscados por personas que les exigieron descender. Al legarse, abrieron fuego en su contra en donde la escolta Jorge Morales resultó herido. Inmediatamente, este fue trasladado al Hospital Regional de Río Blanco, pero falleció. La camioneta Suburban quedó llena de impactos de bala, mientras que el tráiler fue abandonado a su suerte en el trébol del kilómetro 243 de maltrata. Lamentablemente, esta es una historia que no para de repetirse. En abril de 2022, a Moderato, le robaron el camión que transportaba sus instrumentos. Y recordemos también a la agrupación Matute, a quienes les han robado tres veces ya. Y de día, o sea, plena luz del día en la carretera, en la autopista, no creas que hay un caminito ahí escondido. En la autopista, un auto llegó armado todos, los bajaron, los amagaron, abrieron la cajuela y lo que le escupó en el coche que iban es lo que sacaron. En 2018, Silvia Navarro fue interceptada rumbo a Guanajuato y Laura Bozzo alcanzó a librar a los maleantes en su trayecto a Acapulco. Si nosotros hubiéramos parado, hoy no estaría acá para contarla porque habían ocho hombres al costado con carros, o sea, que no sé qué hubiera pasado con Laura. No había policía, no había seguridad, no había nada y obviamente, pues, me pegué el susto más grande de mi vida, ¿no? La violencia ha ido escalando y ahora cobró una vida inocente. Descanse en paz, Jorge Morales. Fíjate que está tremendo. Hoy en la mañana me hablan de la televisión española que qué sabía yo de Mónica Font. Ajá. No, perdón, no sé quién era, me dicen que es una actriz española que llega al aeropuerto, va a su casa y entra una persona armada al elevador y le dispara al policía del... Yo no sabía, entonces ya me puse a investigar. Ponto, con P. Ponto, gracias, Ponto. Y este... Ustedes saben cómo afecta esto la imagen de México. Usted está en España después de lo de Boce y de Mónica Font. ¿Van a venir a México? Yo no. Yo si estoy allá. Digo, pero aparte, la inseguridad que vivimos todos, todos los días nosotros, pero aparte, pega directamente a la economía del país, a los prestadores de servicios. Totalmente de acuerdo, pero más allá de que afecte la imagen que damos y que es eso a lo apoyo, pero es lo que estamos viviendo aquí el día a día, más allá de la imagen, es lo que ya no puedes salir tranquilo, que sabes que hay puntos en donde se llevan a cabo estos actos también y no hay autoridad que defienda. La gente cuando hay un... Es bien sabido que cuando hay un concierto por el Auditorio Nacional, en esta bajada de conscriptos se llama, asaltan mucho y continuamente. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Conscriptos se llama, que es la bajada hacia el Auditorio Nacional, que vienes de periférico y das como vuelta, ¿no recuerda el nombre de la...? Al Encastre. Al Encastre. Ajá, sí. Ahí, en ese... No, en Al Encastre, en ese justamente hay fotos de personas con las pistolas, cada vez que hay siempre conciertos y hay altos ahí que es un caos por... O sea, ya hay plazas hasta casi, casi pagan piso ahí, ¿no? Sí, que ya sabes dónde son y no ves patrullas. Entonces, en verdad, ya estamos cada vez más inseguros. Y estaba justamente pues esta actriz española, Mónica Pond, con su hijo, terrible también, el trauma y lo que sucedía y el portero enfrentó al asaltante, sufrió un disparo y está grave en el hospital. Entonces, ojalá que también pues se recupere y en general que las autoridades hagan su trabajo, es lo único. Está tremendo. Las carreteras aparentemente es tierra de nadie. no hay federales, no hay nada. Las carreteras de este país y eso, imagínate, nada más los transportistas obviamente van y se quejan porque salimos a trabajar nos estamos jugando la vida todos los días y la gente que tiene que viajar. Claro, y cuando estamos pagando los peajes más altos que en muchos países, por una garantía que no nos dan. ¿Dónde está la seguridad? Exacto, y miren, bueno, siguiendo con el tema a través de sus cuentas oficiales, Fuerza Régida se pronunció y puso queremos mandar nuestras más sinceras condolencias para la familia de nuestra seguridad de México. El señor Morales, gracias a todo, perdón, el señor Morales, gracias por todo lo que hizo por el equipo, se le extrañará. Obviamente, Fuerza Régida no es un grupo mexicano, ellos son americanos, americanos de ascendencia mexicana, están en San Bernardino, California, no hablan bien español, por eso las faltas de ortografía, ¿no? pero bueno, es lo de menos dentro de la pérdida. El gesto solidario. Pero miren, aquí no terminó la cosa porque justamente con tan solo horas de diferencia el parapentista Benjamín Silva fue asaltado en la misma carretera, sin embargo, afortunadamente vivió para contarlo. Estoy harto como miles o tal vez millones de mexicanos de la inseguridad, pero me da mucho coraje que la inseguridad siga creciendo y que las autoridades parece que no hagan nada. Soy parapentista, viajo mucho por México y vengo de pasada aquí, mi intención era volar en Fortín, una región que tiene aquí de vuelo, un turista como cualquier otro y fui objeto de la inseguridad me intentaron asesinar, esas son las palabras correctas para seguramente posteriormente robarme mi vehículo, mis pertenencias. Qué indignación. Fíjate, este joven iba en la noche en la carretera y le empiezan a lanzar rayo láser para descontrolarlo, entonces él rebasa y se le atraviesa un señor, un fulano en la carretera, lo esquiva y ahí empiezan a dispararle, él acelera y uno de los balazos le da en la pierna izquierda, relata que le habla a un amigo, le dice oye, me acaban de balear, ¿a qué hospital voy? Llegó a un hospital, lo operaron, le quitaron la bala y es cuando los medios locales llegan y lo, de ahí de Veracruz y lo entrevistan, pero... no podemos estar así, ahora hasta que no se puedan en las carreteras ni de tarde, ni de día, ni de noche, ni de ninguna hora. Además, mis respetos para su reacción, porque ante una situación así no cualquiera logra librarla porque te quedas paralizado del miedo, lo que sea y bueno, afortunadamente lo está contando él, pero no deberíamos decir afortunadamente no perdió la vida, ¿verdad? Más bien no debería de pasar. Estas personas, estos casos tienen el foco de los reflectores, son personas conocidas, pero día a día hay muchísimos casos que lamentablemente muchos de ellos ni siquiera llegan a denunciar. Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues continuando, miren ustedes, Leonardo García, punto y aparte, acudió al estreno de la obra Sonido en Libertad en apoyo... Película, a película, claro, Sonido de Libertad en apoyo a su amigo Eduardo Verástegui, pero aprovechamos para preguntarle si ha tenido comunicación con la viuda de su papá, Andrés García, la señora Margarita Portillo, vean qué dijo. Sumándose al apoyo para Eduardo Verástegui y el filme que promociona Sonido de Libertad, Leonardo García se hizo presente en la premier de la cinta. Me costó muchísimo trabajo, siempre lo hemos platicado él y yo, y nunca quitó el dedo del renglón. Muchas productoras, no, yo no puedo, no, yo no quiero, no, pero ¿por qué no? ¿por qué no? Y la verdad, hizo una misión que pareciera imposible, pero logró lo posible. restando a las amenazas que según Verástegui recibió, Leonardo resalta la exposición de un tema tan sensible. Creo que, sí, creo que por así, pero mira, con la fe de Dios, con algo que es para el bien de los niños especialmente, porque ya un adulto pues ya puede hacer lo que quiera, pero un niño que no sabe ni qué pasa, pues sí, es algo increíble lo que hizo mi querido hermano Eduardo. Y hablando de cosas que parecen imposibles, Leonardo así responde a un posible encuentro o plática con Margarita Portillo respecto a la herencia de Andrés García. Pues eso, pues ya, ya, eso ya pasó, digo, ahí están las cosas, yo no voy a estar dándole auge a esta situación, yo vengo a apoyar a mis amigos, hacer mi carrera y yo no soy de los que se enganchan a hablar de eso y hacerse fama de esas cosas y ustedes saben que yo no soy de ese tipo. ¿Ha habido algún acercamiento con la señora Margarita? No, la verdad a mí me interesa, sinceramente. Se ha, se ha, este, se ha hablado de mí, de mi mamá muy mal y la verdad yo no voy a dar una réplica de una persona así. Pero Margarita sí ha hablado mal de él y de su mamá Sandy porque dice, dice Leonardo, se ha hablado muy mal de mi mamá y de mí, yo no quiero dar una réplica así, pero que yo recuerde y lo pregunto porque a lo mejor sí lo dio pero yo no recuerdo ninguna declaración. Lo único que yo recuerdo que emitió Margarita en un comunicado era demeritando o desestimando el documento que presenta Sandy como está matrimonio vigente. Pero nada más. Y de los hijos hablando pues que no estaban presentes, o sea que realmente ella era quien se hacía cargo pero a lo mejor pues eso era una realidad. Yo ayer vi a Aloso, a Leonardo ahí en la película lo vi muy bien, lo vi muy tranquilo y le digo ¿por qué no está bien en la película? Dice, Gustavo la he visto muchas veces, o sea por la misión que tiene con Everast y él ya le ha tocado verla porque este proyecto tiene siete años. Caracol, ahorita les cuento de qué va, de qué se trata todo esto. Y por su parte a través, continuo con el mismo tema, de las cuentas del señor Andrés García la señora Margarita Portillo a quien saludo con respeto y cariño compartió que viajará ella a Monterrey ¿por qué razón? y escribió lo siguiente Hoy quiero compartir con ustedes una invitación muy especial que he recibido de Arturo Carmona. Arturo, quien siempre tuvo una profunda admiración y amistad con Andrés ha decidido rendirle un homenaje en su próxima obra La Vida Galante. Y continúa, en ella uno de los personajes se relaciona con el inolvidable Pedro Navaja, un papel que Andrés llevó al estrellato con su incomparable talento. Arturo, me ha extendido una invitación para ser parte de esta noche mágica y yo quisiera que todos ustedes los que amaron y admiraron a Andrés se unan a nosotros en esta celebración. Será el sábado 7 de octubre en el Auditorio Cumbres en Monterrey. Buenísimo. Pues ahí te debo que estar. ¿Qué tal está el Auditorio Cumbres? ¿Sabes que no me ha tocado conocerlo? He visto las imágenes. Sí, tienen relativamente poco. Vi que estuvo Carlos Rivera ahí, que le fue muy bien, que tenía una muy buena producción. A Carlito Rivera le va bien donde sea. Bueno, sí, claro, tienes razón, pero sí logras estar cerca del escenario desde donde estés. O sea, no es como una arena tan grande, no desconozco la capacidad que tenga, pero sí tiene las mesitas, las mesitas, las mesitas y estás relativamente cerca del escenario y lo de ir, ¿quiénes iríanos? Todos. ¿Quiénes iríanos? ¿Quiénes iríanos? Yo me apunto y vi cuando hicieron la conferencia de prensa ahí en Monterrey a través de compañeros, reporteros y demás que subían las historias y cómo todo esto lo estaba planeando muy bien Arturo Carmona de la mano con talento local más este homenaje obviamente incluyendo a... Y en Sociedad con Omar Suárez, ¿no? En Sociedad con Omar Suárez, así es. Ok. Suena bien, vamos a verlo, pero vamos a regresar ahora a la presentación de la película Sonido de Libertad porque Eduardo Verástegui estalló al ser cuestionado por un supuesto inversionista de la cinta acusado de secuestro infantil. Eduardo Verástegui está en México haciendo promoción de Sonido de Libertad, filme que produce y que pone sobre la mesa la trata de niños para explotación sexual. ...y rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Además de abordar la premisa de la cinta, durante su encuentro con los medios de comunicación, Verástegui respondió a las críticas recibidas después de asegurar que la pedofilia está vinculada con la homosexualidad. Bueno, críticas, siempre a ver, hagas lo que hagas, seguramente a ti te han criticado por algo, ¿no? Aquí no han criticado, yo quiero mantenerme en lo positivo, en erradicar la trata para, la trata de niños para explotación sexual. Estoy muy contento porque es la película más taquillera hecha por mexicanos en la historia, de películas independientes, obviamente, y eso hay que celebrarlo. Y aunque en todo momento evitó responder a preguntas sobre las amenazas recibidas al tener como premisa del filme un tema tan sensible a nivel internacional o sus intenciones de buscar la presidencia de México, Verástegui explotó en contra de un periodista cuando le cuestionó sobre el arresto de Fabián Marta, uno de los aparentes inversionistas de la cinta, cuyo nombre se lee en los créditos y quien fue detenido el pasado 28 de julio por el delito de secuestro de menores. Sin embargo, aunque el hombre de 51 años de edad fue llevado a los tribunales, solo se le impuso una fianza de 15 mil dólares. Dicha noticia costó severas críticas para Verástegui, quien en su momento negó cualquier vínculo cercano con el señalado. Es que mira, tú trabajas para la prensa Pinocho, tú eres prensa Pinocho, claro que eres prensa Pinocho, porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema, mi hermano, porque no te informas, no te informas. A ver, ¿qué pasó? Explícame tú qué pasó. Explícame tú qué pasó. Explícame tú qué pasó. ¿Quién es él? Aparece en tu película como patrocinador. Patrocinador de qué? Aparece en los créditos que fue en una fundación que otorgó dinero para esa producción. Mi pregunta es... Para la producción, estás mintiendo, mi hermano, haz tu tarea bien. Es que la pregunta es si es cierto esto porque la policía... No es cierto y tú lo sabes. Entonces, mi hermano, vienes aquí para apoyar a los niños. ¿Sabes cuántos niños desaparecen en México al día? ¿Cuántos? Mil. No, no son miles, no son miles. Son 57 niños al día que desaparecen. Son 21 mil niños que desaparecen al año. Entonces, no, no, es que hay que informar, hay que educarlos. A esta prensa Pinocho hay que educarla. Entonces, mi hermano, 21 mil niños desaparecen en México cada año, que son violados de 10 a 15 veces al día y a ti no te importa salvar a los niños porque tú vienes aquí con una agenda, vienes a meter la pata, desacreditar todo porque tienes hijos, tienes sobrinos. Imagínate que a tu hijo le pasara algo así. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Me la estoy jugando, mi hermano, tus hijos, tus sobrinos son mis hijos y por ellos la vida de hoy. Vamos a apoyar un movimiento que busca erradicar la trata de niños. No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor. ¿Qué manera de boicotear su proyecto? Un proyecto tan importante que trae un fondo, una forma y algo que muchas personas que ya lo vieron como Gustavo están reconociendo, pero en el momento que él se presenta ante la prensa, se presenta no solamente para decir lo que él quiera responder, no solamente eso, hay varios cuestionamientos y el hecho de que le diga a un compañero tú eres parte del problema, tú eres parte de la prensa, Pinocho, tú no estás ayudando a los niños porque no le gustan las preguntas, pésimo, está yendo en contra de su propio proyecto. No creo que debas de poner a los niños como un escudo para decir tuve algún error, yo no tengo nada que ver, no teníamos control, porque él decía ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con este personaje que por medio de una página de organización decide donar, tiene que aparecer en los créditos porque es la promesa que se hace y tan fácil como decir ok, hubo un error de planación, no se investigó a todos los inversionistas, yo que soy el titular de la película, tengo que checar bien quiénes son los que corren en créditos porque va de por medio la empresa y la lucha que estoy llevando a cabo, tan fácil que es decir eso, pero no criticar, no aventar a los niños por en medio de estoy protegiendo y tú me estás preguntando esto que es una oportunidad de aclarar, una pregunta es una oportunidad de aclarar o de dejar las cosas como están, la oportunidad estaba el hecho de que no dé la respuesta clara y por el contrario empieza a atacar, cuando atacas es porque no tienes tú la claridad de cómo vas a resolver la situación. fíjate que desafortunadamente yo estaba ahí pegadito, o sea, estaba yo al lado de él porque llegué en ese instante donde pasaba por la alfombra roja y vi que estaban entrevistando a Verace y me acerqué con mi micrófono, estaba yo ahí y ya cuando llegué Verace estaba enojado en este momento y hay un común denominador que he notado, dice la gente, yo no voy a ir a ver esta película y yo les digo, yo creo que hay que verla, yo creo que es muy importante verla por ese tipo de respuestas de Eduardo Verace y te quiero decir que la película es un documento muy importante, estremecedor, que te sacude el alma, la conciencia, la mente y ojalá las autoridades también la vean, pero en especial que los papás la vean porque como siempre el hilo se revienta por lo más delgado, entonces las comunidades más pobres de México, de Honduras, de El Salvador, se llevan a, secuestran, se llevan a los niños con fines de explotación sexual, entonces tú ves a las bandas de pederastas, los que hacen la pornografía infantil, los que están ofreciendo, los asqueros que están ofreciendo a los niños, la manera en que abusan y los explotan, desde el minuto dos de la película yo tenía un nudo en la garganta, desde el minuto dos. Y es importante que no exime clases sociales, es creo una población más vulnerable la que acabas de mencionar, Gus, pero también puede tocarle a cualquiera y esto es, la información es poder, como siempre dicen a mí el proyecto, creo que ponerlo sobre la mesa me parece muy interesante, he escuchado que está muy bien hecho, punto y aparte de que no siempre yo esté de acuerdo con las declaraciones o con las cosas que dice el señor Eduardo Verastegui, pero pues sí, qué bueno que le esté yendo bien al proyecto por ser el proyecto y por ser lo que representa, también desconozco si al final se pueda concluir de cómo poder ayudar, o sea, o simplemente esa manera de prevención o se puede donar algo. Yo al final no lo vi por un motivo, esta película la quiero ver en familia, quiero que mis hijos la vean, quiero que mi esposa la vea y no quise ver el final, me metí porque verás y me pidió que entrara a la sala 7, llenísimo, había miles de personas porque eran 8 salas, que entrara a la 7 para un speech que iba a lanzar el speech final y me volteé y no quise ver el final. Ok, pues ojalá le vaya muy bien a pesar del señor Eduardo Varastegui esos comentarios. Sí, la película creo que es una cosa, quien la produce es otra, pero sí que decías de los comentarios que has escuchado de no la voy a consumir, sí, yo a nivel personal yo te lo comenté y lo comparto, también entiendo el mensaje de la película, se me hace muy importante, pero también entiendo que yo pertenezco a una comunidad que para el señor Varastegui es incómoda y que nos relaciona con cosas negativas, él mismo lo dice, la homosexualidad es casi lo mismo que ser pederasta o pedófilo, no me gusta formar parte de esa ideología y es por eso que yo no desestimo su gran esfuerzo, no desestimo su pasión por poner en el ojo las cosas incómodas también y cosas que tenemos que luchar, pero también entiendo que una comunidad que ha sido lastimada también no va a tratar de apoyar a esa persona, más no así la causa que creo es muy importante, muy importante. Junto y aparte de lo que el señor dice y hace y publica, yo sí quiero ver este proyecto. Hay dos ciudades que son las donde se desarrolla, uno es Cartagena, Colombia, esta ciudad amurallada, preciosa para el turismo, pero peligrosísima para los niños y para la trata de blancas y drogas y digo de personas y drogas y demás y la otra Tijuana, Baja California, México lamentablemente. Claro, por otro lado se le preguntó a Verástegui por sus aspiraciones políticas, ¿será que quiere llegar a la silla presidencial? Vea. Eduardo Verástegui ha logrado según las cifras registradas que lo que muchos consideraron una apuesta al fracaso sea hoy la película independiente más taquillera en Estados Unidos. Ha logrado que su sonido de libertad sea escuchado a nivel internacional. Muchas gracias. Sonido de libertad, le grita al mundo que los niños de México, los niños del mundo, los niños de Dios no están a la venta. Esta película, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a la gente que ha apoyado esta película, ya se convirtió en un movimiento global, con soluciones globales para combatir un problema global que es el tráfico de niños para explotación sexual. años de trabajo detrás de este filme, cuando apenas era un proyecto y dada su cercanía con su santidad, Eduardo Berastegui lo encomendó al Papa. No puedes dudar. Hace ocho años le presenté el proyecto y le pedí sus oraciones. Él me dijo, hace ocho años yo te prometo que voy a rezar por este proyecto de manera muy especial, gracias por hacer, por involucrarte en un proyecto que busca convertirse en un movimiento que busca radicar la trata. Con el Papa, con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto o con importantes figuras de la política, Eduardo Berastegui ha mantenido estrecha relación, situación que en muchos casos le ha costado severas críticas. Por ejemplo, cuando compartió fotos desde el avión presidencial. Habiendo hecho públicas sus intenciones de buscar la presidencia de México, Berastegui evitó a toda costa la pregunta al respecto. Estoy, vamos, ¿qué te puedo decir? Muy contento, feliz porque después de ocho años de trabajo, después de que me habían dicho los expertos, los expertos de Hollywood que esta película no la iba a ver nadie, que esta película iba a ser un fracaso, cinco años tocando puertas, pues es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil decir, bueno, pues la industria de Hollywood no quiere apoyar esta película. Finalmente llegó Angel Studios, le apostó, la sacó el 4 de julio contra Indiana Jones, contra Misión Imposible y muchas más y la gente respondió, la gente fue al cine. ¿Le has atacado a López Obrador? Ya le mandé varios mensajes al presidente, incluso un video invitándolo y el mensaje fue muy sencillo, le dije, presidente, es más, ojalá y le hagan llegar este mensaje, presidente, seguramente tenemos muchas diferencias en muchas cosas, pero yo lo invito a usted que es un presidente saliente, a que dejemos esas diferencias a un lado, lo invito a usted y a su gabinete y a su familia a ver Sound of Freedom, Sonido de Libertad, una película hecha por mexicanos, por Alejandro Monteverde que es el director y yo que soy el productor, Eduardo Verástegui, mucho gusto, lo invito a ver la película y después de ver la película lo invito a firmar un convenio donde hacemos un compromiso, todos los mexicanos de erradicar la trata de niños para explotación sexual y tráfico de órganos aquí en México, imagínese, podría dejar un legado permanente increíble, los niños de México no están a la venta, si los niños no son prioridad, ¿quién es prioridad? Entonces, esto no es política, esto es humanismo, a mí no me importa si usted es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo o de centro, pongamos a los niños en el centro de nuestro corazón y trabajemos juntos para proteger a los niños que hoy no son libres. Yo creo que hay que ver la película, yo recomiendo ver la película. Si yo no me quiero contaminar con lo que he escuchado de hablar al señor Verastegui porque no la voy a querer ver, es un punto y aparte, yo pongo en un baulito todo lo que el señor ha dicho que no me gusta y voy a ver la película libremente porque eso es lo que vale la pena mencionar, creo yo. Pues sí. Se estrena mañana. Oiga, vamos a darle vuelta a la información a través de su cuenta yo soy Balance, Jocelyn Hoffman, ¿se acuerdan de ella? Mejor conocía como Just Top, que estuvo en la cárcel por haber insultado a una jovencita menor de edad por haberle dicho... Chicos. Por haber descrito un video. Haber descrito un video por haberlo almacenado ella misma. O sea, fue contra la ley Olimpia. Exactamente. Ahora ofrece sesiones de uno a uno como health coaching con psicología o sea, asesora de bienestar humano, situación que indigna a psicólogos y terapeutas profesionales ya que la influencer no cuenta con ninguna cédula. ¿Y qué responde Just Top? Lo que sucedió es que inventan cosas y no es la primera vez. Yo nunca he dado psicoterapia, esa es la realidad. Estudié psicología y ya terminé pero obviamente un título tarda más de 150 días hábiles porque necesitas un certificado en papelería. Y yo tenía unas sesiones de coaching pero precisamente se llamaba programa. Jamás lo vendí ni dije que era psicoterapia o sea, no hay ninguna prueba de eso. Lo que han estado compartiendo de 5 mil pesos eran varias sesiones no era una sesión entonces como que el discurso se cambió de repente a una sesión de psicoterapia que no es cierto en 5 mil pesos entonces pues bueno no es la primera vez que me inventan que cobro algo así exorbitante de algo que ni alcanzo. Yo también creo que es responsabilidad de quien la contrata ¿no? Pero a ver si tú ves a una persona que se está vendiendo u ofreciendo profesionalmente pues piensas que es una persona certificada que tiene los estudios y la praxis profesional para dar una asesoría o como se llame yo creo que está en correcto pero ahí no es que se estudió la carrera de psicología o sea en ese sentido no estaría mintiendo pero todavía no sé cuánto tiempo le falte para poder como tal dar una terapia a mí como influencer me parece muy buena que haga eso claro pero a ver es que yo creo primero como una persona que está buscando una ayuda a un especialista primero tienes que hacer entrevistas a especialistas para ver con quién conectas es parte de la labor porque estás poniendo tu mente en manos de alguien más tu bienestar mental cuando vas a contratar tu labor también es ponerte a buscar si tienen cédulas profesionales si quieres ir con una persona con cédula profesional hay gente que no le importa eso y que se va más por personas que tienen muchos diplomados porque también muchos coachings lo que hacen es que a través de diplomados como por ejemplo ahorita me viene a la mente Farina Chaparro que en su momento tomó muchos diplomados para poder ayudar a mujeres e identificar a narcisistas que yo en algún momento dije si me parece válido la ayuda que te puede dar ella pero siempre de la mano de un especialista certificado y ella se certificó después entonces creo yo que al final si tienes que ir con una persona que esté certificada que tenga los estudios necesarios que tenga todas las capacidades para poder atenderte porque si no se descontrola y en el caso de ellos pues no tiene el título al día de hoy los problemas del siglo XXI son los problemas emocionales los problemas emocionales van así de la mano con los problemas mentales entonces si tú vas por tu salud mental y emocional con alguien que es un profesional está bien pero si ella no lo es y se anuncia y cobra cinco mil pesos las seis sesiones o lo que sea seis sesiones quincenales o quincenales lo que sea es decir está cobrando sin tener un título que la vale el papelito ahí colgado en la pared es muy importante y más cuando además de ese papelito debes tener experiencia un reconocimiento el hecho de que un médico un profesional tenga reconocimiento social reconocimiento de lo que hace pues es muy importante yo si voy a necesitar alguien que me guíe que me dé coaching como dicen pues yo quiero alguien que ya tenga la experiencia y no sea alguien que recientemente fue obligada por la ley a recibir esa terapia pero ella niega esto o sea ese es el tema que al final dice que no es verdad este cartel de ofrecer psicoterapia y que al final como yo decía pues no mintió porque si estudió la carrera de psicología pero si el argumento de quien la quiera contratar pues nada más que se acuerden que a lo mejor a ella todavía le falta un camino por recorrer personal después de haber infringido la ley Olimpia de haber ido a la cárcel y de el trabajo que yo creo todavía tendría que hacer ahora seis sesiones por quincena así de seis mil pesos está muy caro hermano muy caro muy caro que no caigan en estas modas de Instagram dice que no oigan y luego de que en diciembre de 2022 Daniel Spanik denunció a su ex esposo de agresión física y psicológica la actriz acudió nuevamente a los juzgados para interponer otro recurso de protección pero que ocurrió luego de haber denunciado a su hoy ex esposo Ademar Nahum por agresiones físicas y psicológicas a Daniela Spanik se le brindaron medidas cautelares para salvaguardar su integridad y la de su hija sin embargo dicha protección le fue retirada y ahora Dani teme por su vida y derechos y no acepto la mentira ni de los abogados ni de nadie porque me dijeron uno es abogado otra cosa otro es abogado otra cosa y no es abogada mujer también otra cosa entonces ¿por qué? si es mi asunto ¿por qué no me dicen la verdad? entonces vamos a subir y todo eso para que me digan la verdad de todo aquí está Daniel que se ha portado muy bien conmigo y ellos te pueden explicar mejor porque no no me complicaron de nada de nada yo estaba inscrita en un gimnasio y siempre cuando salía del gimnasio veía un nombre averiguando y todo eso después no seguí en mi gimnasio a las supuestas agresiones anteriores se suma el golpe que Dani recibió saliendo de los juzgados y por el que tuvo que ser operada a su salida de los juzgados Daniela confirmó haber firmado documentos a Ademar sin saber el contenido de los mismos mira lo que yo le puedo decir que todos me han mentido todos los otros abogados Ademar y todos y no se vale porque yo me he comportado muy bien hasta el bebé a mi hija y todo por mi hija para que esté bien por mi hija pero yo no aguanto la mentira lo que me debe lo que me han hecho aquí entonces Daniel va a averiguar todo lo que han hecho los otros abogados o sea Daniel es un nuevo abogado entiendo sí es lo que tenemos así es que va a averiguar porque los anteriores no hicieron nada según ella exacto tendría que pedir como el expediente o lo que hayan recabado las pruebas y demás pero por mientras pues dice que se siente insegura que vea uno hombre cuando sale de algún lugar y pues si esto le va a ayudar para su seguridad que bueno no sé pero en fin no sabemos si se trata exactamente de la persona que ella cree o que tendría que comprobarlo claro se tendría que comprobar primero ahora yo nomás lo dejo en el aire Ademar tiene una hija con ella a la cual adora y yo creo que a Ademar pienso yo no soy portavoz de Ademar ni nada que le interesa que la señora Daniela esté bien emocional mentalmente que esté tranquila porque es quien cuida a su hija nada más por eso claro pero si ella pone interpone un orden de restricción creo que también y se la otorgan es porque hay elementos entonces y ahora se la otorgaron y ahora ya no entonces por eso es que teme ella también por su seguridad se la retiran y entonces también es cuando entiendo el punto tuyo pero también entiendo el punto de muchas mujeres que dicen híjoles que estos procesos son tardados lentos requieren dinero tiempo espacio y terminan por abandonar y desafortunadamente muchas veces terminan en situaciones mucho más complicadas y recordemos también que cuando se da esto es porque ella acude a los juzgados precisamente en un proceso de acuerdos nuevos con respecto a su divorcio entonces si había rispidez anterior y esto pues según ella confirma un tema de supuesta violencia así es pero hablemos de esto ahora porque además de preguntarle por la discriminación que sufrieron los Estados Unidos la cantante española Natalia Jiménez respondió sobre el proceso legal que emprendió en contra de su exesposo para poder viajar con su hija y vean esto hace unos días Natalia Jiménez fue discriminada en un restaurante en los Estados Unidos la cantante relata este amargo momento en este momento que yo estoy hablando con ella llega este señor con muy malos modos a decirme que yo no puedo hacer FaceTime en el restaurante y que tengo que cortar mi llamada y yo ya había cortado la llamada cuando me lo estaba diciendo yo estaba cortando la llamada y le digo oiga pero es que yo puedo hacer FaceTime con mi hija no estoy molestando a nadie estamos aquí aislados en una mesa hay una mesa ahí al lado que está llena de gente que están haciendo más ruido que yo y dice bueno pues si no te gusta te puedes ir así y yo dije que me tengo que ir yo porque estoy hablando con mi hija que tiene 6 años en serio y a las de al lado no las vas a correr entonces aquí hay otra cosa o sea aquí te están molestando otra cosa le están molestando a usted confesó si podría emprender acción legal en contra de este establecimiento no, no, no o sea yo mira yo lo que estoy haciendo es que de algo negativo estoy tratando de hacer algo positivo al final se me ha ocurrido la brillante idea de llevarles serenata ¿sabes? prefiero hacer eso que gastarme en un proceso judicial que sabes que va a tardar años en resolverse que va a costar un dineral o sea yo prefiero llegar ¿sabes? y decir pues les vamos a llevar una serenata les vamos a llevar mariachi ahí al restaurante ahorita que puede ir a Los Ángeles en cuanto tenga un momento me voy a plantar allá con bailable con todo el lío o sea para que vean que el español es muy bonito en otros temas habló sobre el proceso legal que enfrentó con el padre de su hija Alessandra para que la menor saliera del país sí estoy muy contenta ya este verano me la pude llevar a Acapulco estuvimos dos semanas allá vino a dos conciertos conmigo estuvo súper divertido se la pasó increíble le encantó acá luego me la traje acá a Ciudad de México también me la llevé hasta el Nevado de Toluca nos fuimos ahí al volcán casi nos morimos ahí para llegar arriba pero llegamos y lo disfruto muchísimo a mí me da mucho gusto que en ese sentido se haya suavizado la situación y que pues parece que de repente pues ya me va a dejar traerla más a menudo eso a mí me da mucho gusto y espero que se mantenga así en temas de inseguridad lamento la situación que vivió hace algunos días Miguel Bosé el cantante fue amagado y asaltado en su propio hogar me parece lamentable obviamente y pues eso es un susto terrible que vengan y te salten en casa y con tu familia y demás es patético que vengan y te hagan esto en tu casa pero pero al final pues nada lo bueno es que están bien sabes que han salido adelante y él lleva muchos años ya también viviendo acá y yo creo que él es consciente de que aquí sabes como lo ha puesto en alguna de sus publicaciones que aunque le haya pasado esto él sabe el amor que le tienen aquí en México y claro pues bueno aquí lo importante es que llegó un buen acuerdo con su ex marido porque recuerden que le ponía muchas trabas para traer a la niña aquí a la Ciudad de México desde que prefería mantenerla en Estados Unidos Natalia una mujer que es muy cercana a México porque cuando recién viene de España se instala en la Condesa en Condesa Roma una mujer que vivió muchos años ahí que tiene muy arraigado pues esta onda mexicana y finalmente el hecho de que pueda traer a su hija y como decía llevarla al nevado de Toluca y todo le da mayor tranquilidad simplemente la libertad ¿no? como mamá de estar con tu niña o sea que no te que no te permiten estar con ella es terrible donde quiera sea que andes viajando y estando claro porque es una mamá que está trabajando y su trabajo implica pues seguir de lugar en lugar tener una gira o sea se vuelve complicado y eso el papá también lo cuestionaba mucho pero pues es así es ¿no? ahí aplica lo que decía Gus lo de Miguel Bosé ¿no? de la imagen que da en el extranjero entonces el ex marido de Natalia hay que aplicar esto de pues es que ve Miguel está viviendo en México y ve lo que pasa no es que es que si aplica o sea es por eso exactamente ve simplemente Paulina que no dejaba que que Basúa que Basúa traje a los niños a México porque en Sinaloa era muy peligroso entonces el niño no podía venir a México y que juez cualquiera lo va a palomear por la imagen que tiene México en el extranjero y él estaba defendiendo eso y dos días después había un tiroteo allá y recuerdan ustedes que ayer le presentamos la exclusiva de Alicia Machado con Gustavo Adolfo donde la ex Miss Universo declaraba enamorada estaba enamorada feliz y además novio oficial de Cristian Estrada ¿y ahora? pues resulta que esta historia ya acabó o sea como vean esto fue a finales de marzo de este año cuando Alicia Machado y Cristian Estrada anunciaron a través de sus redes sociales que se encontraban saliendo pues en las historias de ambos se les podía ver muy acaramelados sin embargo pese a los rumores las celebridades prefirieron mantener su relación en privado hasta la alfombra roja de la gala de mujeres latinas en la música de Billboard 2023 pues fue ahí donde la pareja hizo su primera aparición en público sin embargo para el mes de mayo dicha historia de amor tomaría otro rumbo pues fue la propia ex Miss Universo quien se expresó a través de un live en sus redes sociales con el siguiente mensaje soy una señora adulta yo soy una mujer adulta con experiencias me pasó bien un rato y a mí se me respeta este cuando yo estoy con alguien yo respeto porque me respete declaración que inmediatamente desató una serie de rumores en torno a si Estrada seguía junto a Machado rumores que la misma Alicia desmintió recientemente en una entrevista que le ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante donde dejó claro que continuaba saliendo con el modelo oye Alicia Machado ¿ya no has enamorado o qué? enamorado ¿cómo es que dicen en México? Susanita enamorada Susanita enamorada ¿sí estás enamorada? bueno yo me enamoro sí yo sí ¿traes novio? sí tengo novio ¿lo conozco? hasta esta mañana tengo novio ¿lo conozco? sí claro ¿sabes? ¿es mexicano? sí ¿es de ojos claros? sí ¿se llama Christian Estrada? sí ¿estás enamorada? mira este sí oye qué buen gusto de este cuate felicítamelo dile que qué buen gusto tiene ¿cuánto lleva ahí Gustavito? ¿cuánto llevan? ya tenemos este como cuatro meses ¿y estás bien? ¿estás contenta? sí sí porque es una relación este yo soy yo soy una mujer que yo soy muy rara mi amor no 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 es fácil ¿no? y yo nunca me he casado jamás he vivido con nadie nunca he vivido en unión libre con nadie ¿están pensando en casarse? no 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 pese a dichas declaraciones todo parece indicar que la historia de amor entre Christian y Alicia llegó a su final pues fue la también actriz quien lo anunció la tarde de ayer con un mensaje posteado a través de sus redes sociales estoy flotando sobre la desilusión de un amor pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguirme valorando como mujer y evolucionando continúo mi camino libre y más empoderada que nunca fin de esta historia así de simple hoy termino la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes los amo hashtag single woman en off story que grueso que haya terminado Christian Estrada y Alicia Machado ayer, ayer estaban enamorados a lo mejor se pelearon y ya nada más de berrinche dijo ay ya te corto porque yo conozco gente que anda y corta y regresa y son así si así pasa yo conozco gente así como quien como yo así que más dura eres Eduardo así vivimos el amor entonces yo le entiendo pero este pero no quiere decir que ya definitivo ahora es la segunda ronda no porque al principio exacto los vimos juntos y luego no que ya no luego siempre si ya pasó por ahí al aeropuerto y estuvieron juntos de nuevo daba la entrevista hasta parecía que se quería casar hablaba de boda mira yo no sé y pongo esto en la mesa no lo voy a asegurar ni voy a especular pero no será que es la exclusiva que te dio ayer Gustavo la exclusiva que te dio ayer generó una plática que no terminó bien entre ellos porque si está diciendo que está oficialmente de novia y demás y luego inmediatamente también anuncia también es pésimo está diciendo estoy muy bien luego estoy muy mal hay veces que mejor guardarse las cosas y además quien sabe también guardarse las cosas está muy bien porque Eduardo tengo que hablar de mi amigo Eduardo gracias no lo digas cuando lo he visto yo y le digo a ver te maltrato no no me maltrata o sea inmediatamente nos para el seco para que no le tiremos mala onda a la persona en cuestión porque no me maltratan pues somos locos terminamos ya así pero así lo guardas para el minuto de cambio de destino cuando me lo hagas a ver si algún día estoy pensando mañana oye no pero yo hablé hace poco con Cristian y porque está haciendo mucho ejercicio y que va a ser un proyecto entonces tal vez el proyecto tenga que ver con el truene porque a lo mejor no va a estar en Miami que es donde está Alicia y a lo mejor la distancia no los ayuda mucho y por eso es que le dirá bye bye no sé pero él me dijo que próximamente va a dar mucho que hablar porque va a ser un proyecto muy importante y no te dijo nada de Alicia y que se está preparando no es que yo hablé con él hace como cuatro días se está preparando físicamente hace mucho ya no hay nada más que una plática hace cuatro días en relaciones como esta tan tormentosas y tan así de Rueda de la Fortuna cuatro días son cuatro días pues ya ves que de un día para otro del amor a la truenada tronada pues pues estás viendo que Adis una no está sonriendo y la otra ya está sufriendo pues imagina así es la vida exactamente oigan continuamos con la entrevista en exclusiva con la señora Alicia Machado quien además de hablarnos de su reality secreto de las indomables compartió que en su momento fíjense esto ayudó a Ninel a alzar la voz y a denunciar a quién y por qué ay muy bien Gustavo muy feliz bienvenido a mi casa gracias y a tu audiencia y muy contenta con secretos de las indomables un show ay este un show maravilloso espectacular difícil único qué es de qué se trata secretos de las indomables y quiénes son las indomables mira las indomables somos nada más y nada menos que nuestra queridísima Yuri Ninel Conder Pati Manterola Tuleika Rivera y Amara la Negra y yo nosotras seis nos vamos de vacaciones a Tulum en una hacienda espectacular un lugar paradisíaco es una invitación que nos hace Yuri desde la posición de ser artistas artistas mujeres famosas que hemos sido siempre muy enjuiciadas y señaladas y que estamos en momentos interesantes en los que necesitamos como unirnos para compartir experiencias y ayudar a empoderarnos entre nosotras con Ninel Conde cómo fue tu relación con ella bien yo a Ninel la quiero mucho la quiero mucho y la quiero mucho hace muchos años igual Ninel y yo fuimos hasta vecinas con Ninel tengo también una amistad chévere y en esta ocasión creo que yo le ayudé más bien yo ayudé un poco a Ninel en el reality más bien a que ella aprendiera a hablar Ninel es una chica y es una muchacha muy sensible mucho más de lo que la gente imagina y creo que más bien le ayudé un poco a que a que hablara a que denunciara a que denunciara muchas cosas a que denunciara muchas cosas a que hablara a que tratara entre todas no ella pero para Ninel ha sido muy duro muy duro muy duro perder a su hijo es lo peor que le puede pasar a una mujer no importa si es vedette si es no es famosa si es lo que sea lo peor que le puede suceder a una mujer es que te quiten un hijo eso no tiene justificación de Dios y para ella ha sido muy duro emocionalmente y Ninel es una chica ella dice que yo soy como una prima para ellos que yo soy como una prima que ella tiene que es como bien brava y yo soy brava yo soy brava y soy brava y soy brava frente a las injusticias y a las cosas que que no deberían de ser perdón y Ninel lo externa ahí que que le han quitado a su hijo no ella no habla mucho del tema porque ella no puede hablar mucho del tema por cuestiones legales Ninel es una mujer muy inteligente y aparte ella lo único que quiere es recuperar a su hijo poder estar con su hijo entonces ella se ha cuidado mucho y es una mujer muy inteligente y quiere recuperar a su hijo por sobre todas las cosas más bien somos un poco nosotras las que las que la hemos apapachado y la hemos abrazado y la hemos consolado frente a esta situación que 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 lo expone ella y ya lo ponemos todas de alguna manera mira que bonito que Alicia quien que no tendría porque lo voy a mencionar en efecto se manejó que tenían rivalidad que eran que no tenían empatía una por la otra se dijo incluso que era por sus relaciones del pasado ambas con José Manuel Figueroa pero aquí hay sororidad eso es la sororidad trascender cualquier circunstancia en favor de la empatía que bueno debemos tener todas las mujeres entre sí y del proyecto que también es donde por lo entendido está que son una conversación en donde sueltan como netas que tenían guardadas por esos secretos de las indomables ya ves que cuando se ponen muy fufurufas les dan las gracias como a la ciudad Zapata ¿qué es fufurufas? pues fufurufas si te enojó las payasas si viste no te acuerdas nosotros los pobres ustedes los ricos es bien fufurufa no hermano pero fufurufa es como ricachona ¿no? fufurufa es mamila ajá payasita cuéntame más entonces es cuando no te toco no es de abuelito es de cultura yo te lo hermano yo no la topan no la topan no te topo no te saco dicen en el norte ¿qué high? no te saco entonces se ponía muy fufurufa y que las van corriendo a la Zapata y a la Pasquel por ponerse el tiro a la Méndez y por otro lado aunque a muchos les afectó participar en la casa de los famosos para Alicia Machado ser parte de la primera temporada allá en Estados Unidos les salvó la depresión oye Alicia dijiste antes de que empezamos la entrevista es que es muy distinto hacer un reality grabado a un reality en vivo entonces me cayó el 20 que tú estuviste en la casa de los famosos Telemundo claro yo gané la casa de los famosos Telemundo que fue la primera vez que se hizo esa edición y ahora se acaba de hacer en México aquí ya aquí en Telemundo ya van a hacer la cuarta temporada oye y hubo hubo fraude como una de las concursantes dice que a ella le hicieron fraude mira quien le hizo fraude a quien dice New York que le hicieron trans a ella con su salida ah pero ella estuvo en la segunda temporada a mí me tocó la primera temporada yo estuve con Maneli a mí no me tocó la temporada de ella pero yo no sé si hubo fraude o no mira a mí yo fui un talento que Telemundo invitó a participar en este show de hecho yo no quería participar en la casa de los famosos porque pues yo había hecho un reality show en España hace muchos años para Antena 3 la granja de los famosos que era también una era es la misma productora el de More Shine hace todos estos realities y ya yo lo había hecho en el 2004 en 2005 yo no quería saber nada de esto y estaba yo haciendo una serie y estaba haciendo Masterchef a Celebrity México cuando me llaman para Telemundo me invita a hacer este primer que es la primera vez que se va a hacer que es un formato nuevo que es parecido yo no quería hacerlo y en parte mi mamá y mi hija como que me como que me animaron ok y dije bueno porque no y aparte casualmente cuando llegó la casa de los famosos para mí yo venía de la pandemia a mí la pandemia para mí la pandemia fue devastadora en todos los sentidos familiarmente económicamente laboralmente mi salud estuve yo mal anyway y yo venía muy mal vengo de Colombia empiezo el 2021 en Colombia gracias a RCN que me dieron chamba hice un proyecto con ellos y de ahí regreso a México entro a lo de Masterchef México yo venía tan deprimida yo estaba y yo le dije a mi mamá mamá necesito seguir generando este dinero pero eventualmente me quiero ir tres meses a algún lugar a desintoxicarme de todo quiero bajar de peso quiero perder kilos quiero sentirme bien y llega la casa de los famosos y para mí fue una especie de pues sí de ruija de rehabilitación que aparte conectó mucho con la gente yo recuerdo la emoción que había por Alicia Machado precisamente en este en este radio porque se daba sus entrones de así de molestia con Pablo Montero que primero se daban muy bien y después los dos se decían las cosas pero creo que después limaban las perezas y como si nada se cantaban el precio y después ya muy bien pero ella lo ve como un retiro como un detox se dice cuando se desintoxicándose esa cosa entonces que padre y además salió de ahí bajó muchísimo de peso porque ella decía que se ejercitaba lo que no hacía afuera y que andaba con Roberto Romano no tuvo romance que después dijeron lo vamos a ver afuera Roberto Romano es el que el güero que puso la obra de teatro que está ahorita en obra de teatro pero ¿cómo se llama la obra? After Glow After Glow exactamente y después dijeron afuera vamos a ver el romance y afuera dijeron no mejor ya no ya como amiguis y ya muy bien oigan y veamos esto porque Luis Miguel ha cumplido con 7 de sus 10 fechas en Santiago de Chile y en la sexta noche sorprendió a todos los asistentes por haber tenido mucha interacción con ellos e incluso jugó con un dron así que aquí hay imágenes es la imagen del dron ¿verdad? si en la pantalla grande él está sosteniendo el dron en la mano y es lo que se ve y es lo que se ve ok pues de muy buen humor buena onda con el control del dron que sabido es que está por una que lo dirige una persona especializada y nada más que para ello y además es lo que el público quiere imagínate que Luis Miguel te está grabando a ti aunque seas un puntito en ese video ya te sientes importante pero además lo de su salud porque mucho veníamos platicando de la tos de los problemas que se decían y tal que no sé si precisamente estén curados al 100% pero al menos aquí se le ve un mejor hasta semblante oye y el doctor ese de Beverly Hills de Los Ángeles el cirujano plástico según esto argentino que se fue para allá que dice el haber intervenido a Luis Miguel y que le hizo la manga gástrica ya no habla a mí se me hace que le mandaron una amenaza te voy a demandar pues si seguramente porque si es cierto quien sabe pero aquí a lo que voy igual se agradece ver a Luis Miguel tan sonriente tan compartido ahora sí con su público en un momento personal así de agradar y sostener pero también a lo que voy o sea es que aplaudimos cosas que tendrían que ser desde hace mucho o sea desafortunadamente que está al 100 que canta bien que está de buen humor métete un 800 mil dólares por show y va a estar de malas no me digas y este y que pone el dedo para así el dedo para que se le pare un dron bueno va paso a paso ya hizo selfie porque antes no no que te lo ibas a imaginar va avanzando o sea yo espero ya en 10 años tener una producción como las de ahorita ¿no? porque hermanos a ver Adis es que es que Luis Miguel aventando pelotas del festival y dale con las pelotas de Luis y tú porque eso ya ni se ocupa ya nadie ocupa las pelotas eso ya es de festival viejo o sea entiendo que debería de suceder en cuanto a la producción y en cuanto a lo que esperaría ver pero la personalidad de Luis Miguel no eso o sea es seria no había hablado nada ahí con la con el público no había emitido palabras de personalidad de ustedes que son fans ahí si yo no tengo nada que discutirles porque voy con ustedes tienen toda la razón según tú eres muy amigo de Adis si ok ella compró cuatro boletos porque no te da uno de esos cuatro boletos porque sabe que no me gusta porque además va a ir de crítico no señores hermana yo le conseguí boletos extraordinarios a Adis buenos lugares muy buenos si gracias muy muy bueno te agradece mucho hermana y no me vas a acompañar no me vas a invitar no porque andas de crítico y a mi pero y que es parte del periodismo tener puntos de vista en este reloj esta buena y ahora no le pierde oigan miren y Cristian Castro o sea que gallina no me dijo que si viste oigan aunque por primera vez desde que comenzó el arranque de la gira del reencuentro de RBD Poncho Herrea fue captado por nosotros los medios de comunicación Poncho pidió que no lo entrevistaran y tenía una razón muy poderosa a ver amigo 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 voy con mi hijo por favor gracias chicos gracias se los agradezco gracias chicos voy con mi familia les pido por favor respeto gracias se los agradezco se los agradezco mucho gracias por el respeto y totalmente de acuerdo no hay ni que agregar claro o sea él quiere mantener en la secrecía y está bien o en la intimidad o fuera de las cámaras a su familia está bien perfecto sí y es que la verdad cuando lo encuentras tú a Poncho solo si es buen tipo o sea la verdad si da entrevistas cuando es cuestión íntima o personal ya es diferente yo recuerdo hace mucho tiempo cuando trabajaba yo en Sale el Sol hacía reportajes de comida fui a un lugar donde eran un comedor a las 7 de la mañana que daban comida corrida y todo y ahí iba a desayunar mucho Poncho no recuerdo ahorita la colonia pero creo que es en la del Valle frente a un parquecito y ahí iba mucho Poncho iba con en ese entonces su esposa vio las cámaras él tuvo la decencia de acercarse y decirme oye un favor yo no iba por él yo iba por el comedor y fue y me dijo un favor podrías no grabar esta mesa porque estoy con mi pareja adelante o sea pero muy una persona muy decente muy abierta pues también aparte en el pedir está el dar claro siempre él fue educado y listo ahí terminó no me las pidas llorando ah caray hay un nombre de teatro no me las des llorando ¿te acuerdas? ok las gracias las gracias y quien actuaba ahí no me acuerdo Pompín Iglesias Pepe Magaña el caballo roja ahorita iba a buscar un cartelón de esos yo soy de 79 no me las des llorando ahorita lo busco un cartelón continuemos aquí aplica aquí aplica la dedica cuéntame más abuelito cuéntame más abuelito no es cultura es cultura o sea la ignorancia la quieren disfrazar de juventud de lo vintage y yo indignada cuéntame más abuelito no es cierto ya vamos siguiendo con los rebeldes ya en temas así serios en temas de nuestra época de nuestra época pero muy serios hermana porque Anaís se mostró sumamente vulnerable con el periodista Joaquín López Dóriga porque relató como el protagónico de una novela pues la hizo comenzar en una de las luchas más complicadas y letales en contra de los trastornos de conducta alimentaria que buena plática que bonito la manera que feo que le pasó pero que padre que haya tenido la confianza con López Dóriga con Joaquín de abrirse de esa manera y hay que tener y observar mucho sobre todo a los jóvenes a las jóvenes con este asunto de la anorexia de la bulimia digamos no a la talla cero no presionen a la gente y saben que hay papás y hay mamás que crean ese problema en los hijos al decir estás gorda baja de peso esto lo otro la alito sigue malo por cierto este entonces las hacen y una cuestión es pueden matar a la gente pueden matar a la chava les tira los dientes las descalcifica las hace anémica a Anaí la revivieron ya habían perdido y por testimonios como este tan poderoso tan conmovedor que nos comparte Anaí años después de lo que ella vivió es que qué bueno que ahora esté esto de no hablemos de los cuerpos ajenos respetemos modelos de talla real qué bueno que en este sentido sí estamos reeducándonos y cambiando que justamente el sentido de esta novela de amor a mil por hora qué bueno que lo dicen ahí y aclara porque en estos previos que se sueltan antes de que surgiera la entrevista cuando hablaba del productor de aquella novela todo el mundo pensó que era pedro damián no es pedro damián quien sí produce esta novela no voy a ser responsable de decirlo pero le dan el proyecto le dan el proyecto a él que sí lo hace y por eso Anaí aclara y dice si no es pedro damián el que termina haciéndola era otra persona la que le dijo eso la que le dijo eso exactamente que ya no hizo la novela con ella pero Anaí justamente en esta versión que hace pedro damián le tocaba al personaje de Ana Lajewska tener problemas de alimentación tener problemas de conducta alimentaria y las cosas eran invertidas en ese momento Anaí estaba pasando por esos problemas también Linda la cantante quien interpretaba el tema principal de la novela también pasaba por ese tipo de problemas y también la televisión de aquel entonces éramos muy responsables del aspecto que tenían los personajes el estándar de belleza muchas mujeres creían que ser guapa tenía que ir de la mano de un cuerpo exageradamente delgado el mensaje que se daba cuando Anaí también en su momento trataba de ocultar las cosas después cuando sale y sale muy consternada sin maquillaje diciendo y narrando lo que tuvo que vivir lo que tuvo que pasar por este precisamente paro cardíaco que estaba narrando al final momentos muy complicados y que también como decimos la cultura en aquel entonces era una cultura en verdad muy mala que teníamos como medios de comunicación en donde nos ponían a reportar a qué hora llegaba desayunaba no desayunaba le poníamos una torta todo lo que o sea ustedes fueron parte de eso los medios en general no sé quién yo no hablo por los demás yo hablo por mí que en el medio en el que yo estaba que era la oreja y que yo era mesa de asignaciones si nos pedían que montáramos guardias para saber cómo llegaba a qué hora llegaba si dejaba cosas en el camerino de comida y que después yo en su momento tuve la oportunidad de decírselo personalmente a Anaí y pedir y ofrecer disculpas creo que es de grandes pero también era parte de la mentalidad que teníamos en aquel entonces de la línea periodística que estaba bien en ese momento que se normalizaba era como un inventario de lo que ella recibía de comida y lo que ella realmente degustaba o no degustaba y fue algo en lo que sí algunos medios algunos programas participamos que quede muy claro que los que participaban eran los mismos de in-house los de la casa de Televisa así es los que tenían el acceso al camerino todos los días yo que soy externo pues nunca me tocó eso han pasado muchos años y sigue siendo un tema tan relevante porque siguen padeciéndolo muchos hombres y también mujeres o sea digo perdón mujeres y también hombres no es solo el sexo femenino sino que es un trastorno de la conducta alimentaria que va de la mano con los trastornos también pues psicológicos entonces tienes que pedir ayuda no siempre se puede solo te mueres esto se tiene y yo he escuchado que es con psiquiatra no con psicólogo con psiquiatra exactamente pero bueno vamos a hablar ahora cambiando el tema de Regina Blandón porque conserva buenos recuerdos de Bárbara Torres cuando actuaron juntas en la familia Peluche pero solo chequen cómo reaccionó cuando fue cuestionada por la participación de Bárbara en el reality vean mucho se criticó y juzgó el actuar de Bárbara Torres en un reality show su ex compañera de año Regina Blandón fue cuestionada sobre su experiencia con la actriz sin embargo su reacción al son de las preguntas fue inesperada fue muy amorosa compartimos con Camerino muchísimos años nos mandamos mensajes en cumpleaños felicitaciones etcétera y conmigo siempre fue muy amorosa y respeto y admiro mucho esto de decir de necesito ayuda y necesito terapia etcétera que eso lo tome de ejemplo todas las personas está ahí a lo mejor fue parte del reality pues se fue abandonó la entrevista cuando pues se estaban haciendo las preguntas pertinentes y donde nuestra compañera pues estaba realizando su trabajo y después entiendo que tuvieron una discusión la señorita Blandón Regina Regina Blandón y mi compañera Mariana Cepeda a través de las redes sociales porque Mariana no lo vi yo Mariana puso que la había dejado con la pregunta se había dado la vuelta y se había ido como lo acabamos de ver y que ella puso a través de la agencia a ver pongan mucha atención porque esta reportea no sé qué pues la agencia que la lleva que era ella la que hizo la majadería además está grabado ahí lo tiene usted si quiere le repetimos la imagen para que usted juzgue quien le dejó la imagen a quien con la palabra en la boca a mi si se fue de producción si me gustaría porque para aclarar que no que Mariana pues no estaba siendo grosera porque eso es lo que querían ver veamos mando mensajes en cumpleaños felicitaciones etcétera y conmigo siempre fue muy amorosa y respeto y admiro mucho esto de decir de necesito ayuda y necesito terapia etcétera que eso lo tome de ejemplo todas las personas está ahí a lo mejor fue parte del reacción dio por terminado todo dijo bye gracias bye y ya bueno así es ella así habla tampoco fue tan grave no pasa nada pero yo creo tantita educación creo yo hay tantos que hacen eso bueno hablando de ex participantes de reality Angélica Vale se sintió halagada de que Wendy Guevara eligió ese nombre en honor a su personaje en soñadoras el día de hoy Angélica Vale regresa por única ocasión a mentiras el musical la actriz reveló cómo se encuentra tras esta participación claro que ayer ya estaba yo con para qué dije que sí ya empecé con el nervio no de ay en las que me meto yo por qué digo que sí pero no es cierto estoy feliz de la vida feliz de la vida de regresar a mentiras a pesar de sus múltiples proyectos no descuida su faceta como madre esposa e hija reveló si toma algunas vitaminas para aguantar estar al 100 en todas sus etapas sí por supuesto que todo vitaminas desde antes no desde ahorita desde antes trato de dormir bien creo que esa es la clave trato de dormir mínimo no se vayan a reír mínimo 8 horas no es broma o sea el lo mínimo que puedo llegar a dormir cuando duermo 6 siento que me muero y entonces al otro día tengo que dormir 10 porque si no no me repongo trato de dormir bien esa creo que es mi es lo que hago y ahorita estoy aprovechando que mis hijos ya están en la escuela y he dormido más opinó sobre las recientes declaraciones de Quenty Guevara quien eligió ese nombre en honor al personaje de Angélica Vale en el melodrama soñadora vamos a ser güeras y de ojo azul como Michelle Biet pero no nos ganó la Wendy Nayeli este no feliz imagínate que bonito poder inspirar así una persona y que por mi culpa se llame Wendy que bonito la verdad es que que bonito la quiero y ya la quiero abrazar se lo dije desde que estaba encerrada en la casa le dije te quiero abrazar así que espero que se me dé pronto y sobre todo que tengas ese talento Angélica de poder transmitir al público lo que tú quieres hacer o sea y de verdad no es cebollazo no cualquiera lo hace que bonita muchas gracias se siente muy bonito hay una conexión muy bonita con el público que no me la puedo atribuir yo porque viene desde mi mamá es una cosa que nos ven como si fuéramos familia y eso es lo más bello que te puede pasar porque la gente te quiere sin conocerte realmente y digo la verdad es que si nos conocen mucho más luego no que otras personas pero pero si es es un cariño bello y si es recíproco yo había escuchado que Angélica está muy delgada y si está muy delgada pues es que ahora con la actividad física yo creo desde antes ensayos después la obra lo que ha hecho se ha movido viajó va y viene entonces pues quizá con esta actividad ella creo que tenía un problema hormonal entiendo eso había escuchado yo no soy endocrinólogo pero eso había escuchado y entiendo que hoy hace hoy hace mentiras entonces digo porque no puede ser jueves viernes sabes domingo está haciendo vaselina pero que hoy va a ser mentiras en el papel de Daniela Daniela ok oye y en esto de Wendy que escogiera el nombre por el personaje que hizo en la novela pues creo que también o sea si tiene que ver con Angélica con la credibilidad que le dio al personaje porque ella construyó todo era recuerdo que era la primer novela en la que Angélica se había ido a un campamento para bajar de peso ella lo había declarado que era posaba por primera vez en bikini y era como la magia que tenía pero el personaje que hizo fue en verdad divino de una mujer de extracto social pobre pero que de repente se hacía pasar por millonaria conectaba con la gente y esa era la magia de las novelas antes de Rosalinda todas se llamaban Rosalinda de soñadora todas querían ser los personajes de soñadoras y pues por eso la Wendy escogió el Wendy bueno a ver como los Backstreet Boys este aquí cuantos Brandon y cuantos Kevin y cuantos y estaba leyendo que actualmente están muchos niños y niñas registrándose con los nombres de los participantes de reality digo que los papás los están registrando con Apio y con Wendy Apio ay no no hagan escaladas en serio porque imagínate nada más aquí traigo a mi Apio y ahí viene el niño sabes que el resto sí que no puede dejar de hacer esa o sea Apio es una verdura y tenía cabeza de Apio por eso le decían es un apodo no es un hombre bueno ya si van a utilizar uno del Team Infierno pues que sea Poncho es como Alfonso que es Alfonso es un poquito más común en lugar de Apio y siguiendo con Wendy la perdida se encontró cara a cara con la cantante brasileña Anita quien confesó ser fan de Wendy Anita está de visita en México la cantante tuvo un divertido encuentro con Wendy Guevara estamos aquí me vine acá con mi amiguita con Poli hola mucho gusto aquí está Anita y también está el jugador este chico Kevin bueno se me olvida Kevin bueno les quiero agregar algo hace unos días tuve unas como se dice reacciones reacciones a los jugadores de la América y me salió el chavo el Kevin este muchacho que es muy buena onda la verdad y que creen me estaban poniendo ay Wendy te batió y nada obviamente cuando yo dije eso fue de juego o sea fue de juego y todo porque pues si está lindo pero dije él es el man ya la influencia recibe un regalo muy especial por parte de la intérprete quien confesó ser su admiradora que noche que noche que le regalaste ah regalé un pussy 12 horas de seducción oliendo todos hoy ya pasaron y ya me pusieron en el cumbias acá atrás en el chicharrón y todo y me lo regaló Anita gracias Anita el regaló maravilloso porque me lo trajo para que todos los hombres caigan con para mí Wendy es la reina del país es que cuando llegué acá todos me dijeron no la reina del país en un momento y para siempre será Wendy porque es talentosa como dice chistosa chistosísima y me encantó la reina de México ay la guenchi es muy internacional es parte del reality entonces ya no es tan reality porque me voy a comer con Anita ni la topaba y con el Kevin ningún reality es reality me está rompiendo el corazón pues como ningún reality es reality porque imagínate entiendo que las actividades de esta muchacha es ahorita en la mañana vuelas a León o vas a León trabajas allá regresas te vas a cenar con Anita al otro día te vas a un concierto o sea una vida absolutamente fuera de la realidad si le tienen una agenda en el reality de lo que tiene que hacer entonces ya no es la vida de la perdida ya es la vida de la que estamos creando entre personaje público y la que puedes explotar la mejor yéndote al cuecillo la historia de vida de los demás y que sea solamente eso porque esa era su vida entonces eso es real ya el otro día esa pues es que es Wendy después del éxito imagínate a las 2 de la tarde despertando y rascándose la cabeza a ver la Wendy estaba transmitiendo todo el tiempo y luego no 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 sé nunca la vi digo yo por lo poquito que vi si no hubiera habido mucho porque que hacía comerse las sofas y las trenzas yo la vi yo consumía a Wendy mucho antes del reality había que con ella conocí lo que era el caldo de oso que yo no sabía que era el caldo de oso eso era comer no que era comer ¿cuál es el caldo de oso? es lo que le encanta una fruta con chile y le ponen cebolla y todo esto creo que es eso si no mal me equivoco después otras bebidas ricas después hay un lugar donde pero hay un lugar que tiene mucha historia ahí donde que es como un centro y te puede decir en los antros donde trabajaba y después donde fue taloneo de repente en la vida antros comida amigas antro familia pero por eso son famosas ahora es importante señalar que este reality es Wendy ya con este éxito es Wendy después de pero estaría padre como te recibe los que ya te conocen con el éxito y el caldo de oso es ya me dijeron jícama pepino cebolla vinagre de manzana y este perdón vinagre de piña y chilito pues no sé chilito y papitas queso rallado le echan sí y este limón sal y chile y órale se oye espantoso pero dicen que sabe riquísimo suena casi como gazpacho que casi tiene muy español sabes que suena como gacho no dicen que muy rico gazpacho gacho dicen que muy rico y de hecho Wendy le dice pongale harto queso y así lo pedía ya es que tiene una vida en verdad bien interesante que no tiene que ver con la farándula se los preparo y luego se los traigo a ver que tal porque te acuerdas de un influencer que hizo esto de las papitas y también se veía muy sabroso yo sin cebolla yo no me acuerdo de ningún influencer que haya traído algo aquí no 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 pero que en sus redes sociales publicó justamente algo que se prepara Wendy con papitas a partir de mañana yo le traigo eso a partir de mañana vamos a ponerle un reto diario a Addis de comida para que nos traigan de gratis a comer como si no tuvieran a que hacer la Addis oigan ya vamos a seguir pero miren las polémicas en torno a las perdidas pues no paran porque es cierto que Kimberly la más preciosa se sintió ya con Wendy porque que dice que no la invitó a Cuba Kimberly utilizó sus redes sociales para negar que haya sido cierto que se molestó por no haber sido invitada a las vacaciones a Cuba junto a Wendy Guevara tal como lo aseguró su amiga Evelyn porque salió en un tiktok donde según yo me molesté que porque se fueron a Cuba con Wendy yo no me molesté al contrario yo fui a trabajar a Veracruz tuve un compromiso en México yo no supe ni cómo estuvo eso creo que Joel organizó todo eso pero Joel también nunca nos invitó ni de Wendy yo ni sabía de que las muchachas se iban a ir y la gorda salió y dicen que yo me molesté no yo hasta pregunté a la gorda o hasta a Ma o no sé a quién le escribí yo les contesté yo les escribí disfruten mucho conozcan Cuba está bien bonito la influencer aseguró que buscará a Evelyn para aclarar la situación pues no desea malos entendidos y menos que le digan cosas a Wendy que no son ciertas y yo le voy a decir que qué onda porque anda diciendo eso cosas que no son porque yo pues en la fiesta nos vimos comimos subimos en la mesa y me habló un día antes para invitarme a la cena con Wendy y ahorita estaré con esto la gorda no debe de ser esto la gorda ¿quién es la gorda? Evelyn la mamita Hernández oye a ver esto me parece una inmadurez de primaria ¿qué? pero es que se enojó ¿qué? porque no la invitamos a Cuba te invitas a quien quiera no pero no se enojó pero quien lo haya inventado se enojó porque no la trajimos a Cuba además no fue de vacaciones fue a hacer esa estrategia es justo la que tienen en redes sociales por eso es que son por eso son conocidas las perdidas y todo el clan porque eso es lo que hacen ellas y lo están trayendo a la televisión haz de cuenta Evelyn la mamita Hernández que no la conoces tú por ejemplo se inventa un pleito con esta Kimberly y entonces la gente que hace consume el video de Evelyn acusando a Kimberly y después corriendo vas con Kimberly y Kimberly menciona a Karina Torres y te vas buscando a Karina y entonces lo que hacen es que generan mucha tráfico en sus redes y ellas ven que funciona la gente lo consume y están haciendo esa estrategia en tele para que la gente vaya a ver ahorita mucha gente que mencionó a la gordita así como le dijo va a ir corriendo a ver quién es la gordita a quien es Evelyn la mamita Hernández yo nada más les voy a decir una cosa yo tengo un problema con Carrillo desde hace mucho tiempo dígame mañana a las 11 de la mañana lo voy a sacar en mi canal de YouTube y voy a contar absolutamente todo de Carrillo exactamente pero yo el día de hoy voy a dar un adelanto a través de mi YouTube Lalo Carrillo en redes sociales y también en mi Instagram Lalo Carrillo voy a mostrar en unos minutos pruebas de lo que Gustavo me quiere exhibir y tú vas a ver también ¿a qué hora va a pasar eso? esto en el corte comercial oye pero un favor hablas muy mal de mí para que mañana tenga mucho tráfico yo eh y ustedes chavas pues ya me está cayendo mala güera porque está muy bonita le quedan muy bonitas las faldas y al rato en tu no nadis Instagram y en mi canal Adis Tuñón voy a hablarte porque me caí gorda ándale muy bien y yo no le voy a contestar y apagaba ya y vamos a decir que ya no vas a venir mañana ah sí ah y por qué no y por qué no va a venir hoy que vayan a tu Instagram a qué hora a las 7 de la tarde muy bien no vas a venir mañana otra vez ¿a cuál otra vez? ya se arroba no sé yo me voy a encargar de que mañana no venga y síganme también en mis cuentas arroba erigonzález ahí estamos hay puro lío aquí pero sí es la estrategia ¿aprendimos Lalo? más o menos aquí lo importante es que la gente se quede con que sigan arroba Lalo Carrillo ni modé Rigo mientras tanto Nicola Porchela confirmó que ya se reunió con el productor Juan Osorio es cierto que su interés romántico en la telenovela podría ser nada más y nada menos que con Wendy vean esto Nicola Porchela reveló si ya tuvo algún acercamiento con Juan Osorio para formar parte del próximo proyecto televisivo del productor muy bien la verdad que muy agradecido las cosas están saliendo gracias a Dios a la gente todo muy bien y gracias a ustedes también de verdad se los agradezco de corazón no puedo contar nada no todavía es la primera reunión que tenemos es la primera reunión pero ustedes saben que para mí Juan Osorio es de los productores más grandes que hay aquí por otro lado así reaccionó el actor y modelo cuando se le cuestionó si es verdad que su pareja de melodrama podría ser nada más y nada menos que la influencer Wendy Guevara no, no la he visto no la he visto porque llegué llegué y estoy subí de frente a la oficina y ahorita tengo que ir a otra reunión y así me tienen porque no tengo ni apartamento duermo en un sofá es lo que decía el director Wendy como saben yo a Wendy la adoro y lo que decían yo lo voy a hacer no tengo problema con eso por último Nicola puso punto final a los rumores que indicaban el peruano estaba perdiendo el piso tras su participación en un reality show te voy a decir lo que la gente me habla mucho de esto yo estoy súper agradecido pero yo salí de un programa y viví también algo parecido en Perú no al nivel que es México porque México estamos hablando de otras ligas pero yo tengo 35 pasé miles de cosas en Perú yo trabajo por mi familia yo vivo por mi familia y por la gente que ha hecho que yo tenga lo que tenga ahora de nuevo entonces perder la humildad para mi no está yo soy la persona que soy y si me molesto me molestaré un día si río siempre lo he dicho yo voy a ser yo no tengo no tengo yo quiero preguntar por qué dicen que este muchacho Nicola Ana Mamila yo no lo conozco digo nunca he tomado un café con él nunca me lo he topado pero mire cuate de verlo me cae bien y creo que es un muchacho que viene de la cultura del trabajo hablando justamente de cultura no buena el hecho de que alguien empiece más o menos a sobresalir lo primero que se dice ah ya se le subió aunque tal vez no sea cierto de hecho esos han sido como los titulares para Wendy y para Nicola que quizá han alcanzado la fama repentina aunque ellos ya venían trabajando en sus respectivas trincheras y ya sabían más o menos de qué era sin demeritar todo esto que vino con el boom de la casa de los famosos pero creo que han demostrado totalmente lo contrario que los dos caen bien que lo están haciendo bien y que están muy conscientes y que Nicola ya era una persona reconocida en su país en México también para la gente que le gustan los deportes era muy conocido al igual que Jorge Loza dentro de estos realisis que hacían entonces realmente son personas que no porque el hecho de que los conocieran a través de la casa de los famosos no quiere decir que era su primer proyecto o su primera exposición con los medios de comunicación oye y hablando justamente de algo que veníamos cantando ¿cómo era? Pégate pa' mí Pégate pa' mí Pégate pa' mí Ahí está Eso Pégate pa' ¿Qué? Que yo estoy pa' ti Que yo estoy pa' ti Que yo estoy pa' ti Muñequita ¿Qué les suena? Les suena al albacete ¿no? Bueno pues saben una cosa aquí en de primera mano saludamos en vivo a Jorge Loza porque está estrenando 2.22 Una historia paranormal Les suena al albacete ¿no? Bueno pues saben una cosa aquí en de primera mano saludamos en vivo a Jorge Loza porque está estrenando 2.22 Una historia paranormal y muchas cosas hay que platicar contigo querido albacete te saluda Adis nuevamente ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por poner la cancioncita y por estar bailando al ritmo de Pégate pa' mí Pégate pa' mí Pégate pa' mí Ahora entra Algo que se la sabe Es algo que se queda pegado Jorge Loza Es algo que como siempre digo yo no soy cantante pero algo tuve que saqué algo comercial no sé se me inspiró la virgencita de Guadalupe yo no sé Oye aquí tenemos muchas preguntas ¿Quién quiere empezar? Yo Jorge perdón que no de la palabra primero un saludo oye a ver ahorita estaba anunciando Adis de esta obra que vas a hacer ¿Cómo está eso de que pasas de sacar suspiros a sacar ahora sustos? ¿Cómo va a ser eso? Sí Pues a ver estoy muy contento de volver a las tablas del teatro es una alegría para mí obviamente amo amo el teatro a veces uno por tanta por la velocidad de la vida no tiene tiempo de de repente meterse en una obra de teatro pero creo que llegó la oportunidad perfecta creo que llegó el elenco perfecto y creo que llegó el proyecto perfecto porque además llega en un momento en el que 222 es una historia paranormal escrita por Danny Robbins viene de Londres justamente se está haciendo también esta obra en Londres ahorita mismo ya lleva mucho tiempo y habla justamente de esto habla de esta historia del más allá de esta conexión con lo paranormal con en este caso mi personaje tiene la facultad de ser medio medium vamos a decirlo así le viene por parte de su mamá también esa facultad y es algo con lo que yo me empecé a identificar como siempre dicen una vez más confirmo que los personajes eligen a los actores porque en este caso el personaje de Fer me eligió a mí y si es si ha sido muy muy bonito todo y sobre todo porque yo también estoy conectado con esta parte esotérica mágica espiritual con la parte de lo de mi papá que ya todo el mundo sabe que dentro de la casa también yo traía mis colgantes mis colgantes mágicos y el colgante de las cenizas de mi papá y todo exacto Jorge bueno de este lado te habla Erika González gracias por estar aquí preguntarte volviendo a la canción y a este éxito comercial que así lo describes tú de Pégate Pa' Mí pues qué les dices a todos estos que luego cuando lo cantaste en vivo los integrantes de la casa hacían las caras pues qué te puedo decir Erika oye muchas gracias qué gustazo y lo que te puedo decir es que no entiendo cuál es el dolor de la gente o en este caso de mis compañeros no entiendo cuál es el dolor de al contrario yo hubiera reaccionado de una forma muy diferente yo salgo de la casa y veo que a todos les está yendo súper bien a todos los demás y al contrario más bien me da un gusto increíble es lo que no entiendo y sobre todo cuando sales se supone que tu teoría era que dentro era un juego ahora que sales cuál qué excusa te queda oye compadre querido Jorge perdón es que sabes que te mando un abrazo de Gustavo Adolfo Infante sabes que te faltó un poco de malicia porque inmediatamente hubieras mirado y le hubieras dicho a ver güey tú estuviste 10 años en Garibaldi canta algo lo que sea canta algo una canción media canción cántala órale viene para que veas que no iba a cantar nada pues sí yo sé tienes toda la razón del mundo mi querido Gustavo y de verdad te quiero agradecer también tu apoyo y tus palabras desde la vez pasada que me diste unas palabras bien bonitas ya nos echaremos esa cerveza te la prometo así va a ser así va a ser oye adelante adelante no digo que sí que tienes toda la razón pero hay veces sabes que pasa que es lo que digo también entrar en ese juego es como hacer lo mismo que ellos hacían y pues al final por qué tengo por qué tengo que ser como ellos porque a huevo ellos quieran no no es así la cosa claro y es que mientras ellos hacían así tú hacías así con el corazón no sé cómo así o sea tú boyalitas y así bonita ahora yo quiero preguntarte respecto a lo que estás diciendo de este gusto por lo paranormal y lo y lo aquí espiritual esto te está conectando a ti con Ferca porque yo tengo entendido y por lo que yo veo ella también es muy así ¿no? es muy brujita que más te conecta yo le digo de hecho les voy a decir una cosa aquí les voy a decir un chisme la canción que dice obviamente dice que yo estoy pa' ti que yo estoy pa' ti que yo estoy pa' ti muñequita bueno muñequita realmente era brujita pero lo cambié por un tema comercial ¿no? pero yo le puse brujita porque a ella le digo brujita con mucho cariño porque ella también tiene esa parte esotérica y me conecta sobre todo por eso porque como hace hace seis años perdí a mi papá y sucedieron cosas muy bonitas a raíz de obviamente una pérdida como esa es muy dura pero tú decides si te quieres caer y hundirte o decides usarlo como motor y decir sabes que ahora lo voy a hacer por él también entonces yo decidí la segunda opción y decidí seguir adelante y esto me conectó y me pasaron una serie de cosas bien mágicas que eso sí va a ser para la cerveza con mi querido Gustavo contárselas así se va pues invítanos no pues ahí estamos nomás milando los invito los invito porque es un tema más largo que aquí no pues obviamente por tiempo de tele no puedo pero me pasaron cosas muy mágicas y eso me conecta mucho con este personaje de 2.22 también sí ahora Jorge preguntarte porque siempre externaste también tu gusto por la actuación hasta te dijeron dentro de la casa bueno tú vas por el papel protagónico y tal y vemos que ahora justamente Wendy y Nicola pues están teniendo proyecto para contigo ya hay pláticas al respecto y qué opinas pues de este proyecto que ellos van a comenzar pues es lo que digo yo siempre me parece maravilloso salir y que a todos les esté yendo bien esa era la idea realmente o sea a mí me parece que al final no entiendo esto de dos equipos diferentes sí dentro se jugó eso pero fuera al final todos somos la familia de la casa y lo que se quiere es que a todos nos pase eso que todos tengamos proyectos que todos estemos en teatro que estemos en novela que estemos en serie yo estoy muy contento porque a mí en lo personal me está yendo muy bien tengo más proyectos por ahí entre manos que ya les iré contando conforme ya se puedan decir y se vayan aterrizando pero estoy muy contento porque no paro y me da mucha alegría verlos a ellos también así entonces eso es lo que digo que todos deberíamos de estar apoyándonos y viendo o celebrando más bien los éxitos de todos claro harás telenovela entonces también pues espero que sí de momento no tengo nada de telenovela como tal estamos en cositas de cine estamos en cositas de serie de comedia pero en el tema de telenovela todavía no seguro viene pronto algo seguro ojalá Jorge tú también has dicho que cantante pues no es como tal a lo que te vas a dedicar pero esto funcionó y funcionó muy bien tan funcionó muy bien que en algún momento hasta lo frenaron por comentarios que reportaron el video como queriendo afectar y afortunadamente se restableció la cosa ¿será que puedas sacar otro tema? porque digo finalmente si a la gente le gustó y a ti te funciona pues se podría hacer una carrera interesante por ahí mientras también ¿no? sí exactamente es lo que siempre digo también obviamente yo soy actor con todas las letras mayúsculas porque estudié la carrera porque me hice mis tres años luego me hice mi máster he estado formándome en la actuación con todo lo que he podido y más y seguiré pero como siempre digo no soy cantante pero si hago cosas comerciales y hago cosas que a la gente le entretienen y le hacen mover un poquito el esqueleto pues creo que se consiguió ¿no? entonces la verdad voy a seguir haciéndolo porque lo llevo haciendo desde el 2017 llevo haciendo cositas de música pero siempre lo había hecho en mi casa para yo como creativamente hacerlo porque me gusta porque es mi hobby pero si puedo conseguir estas cositas comerciales pues claro que las vamos a seguir haciendo y agarramos el tren de lo profesional perdón aparte una más rápido aparte eres una persona de riesgos ¿no Jorge? porque yo recuerdo que tú de España sales a otro país donde tenías garantizada la carrera no recuerdo ahorita el país pero ya estabas en novelas haciendo cosas importantes y de ahí decides venirte a México arriesgando lo que ya tenías seguro exacto en Panamá justamente me fui a Panamá porque en Panamá fue más fácil y estoy muy agradecido también porque fue un gran trampolín y ellos digamos que ahí sí fue más fácil caí como en colchoncito porque me llevaron como exclusivo ya con contrato con hotel con todo fue más fácil realmente yo vivo lo que es salir de tu zona de confort cuando salgo de Panamá hacia acá y digo ¿sabes qué? quiero seguir creciendo como actor creciendo como artista y necesito ir a un país con una fuerza en la producción como este con una industria tan fuerte y es cuando ahí sí digo ¿sabes qué? pues tengo una vida muy cómoda pero voy a arriesgarme porque quien no arriesga no gana oye Jorge hablando de caer en blandito yo acabo de ver unas publicaciones de Ferca pues que están en un momento muy romántico que la bebida que el hotel que no molestar ay pues cuánto llevan así tú ah pues mira te digo es algo muy bonito porque desde que salí de la casa creo que fue esa primera semana salí con yo también tengo que asumir mi responsabilidad yo entré en la casa con dudas porque la verdad pues yo todavía venía superando mi yo hablo en la persona por mí ella obviamente trae lo suyo pero yo venía superando lo mío también entonces no habíamos decidido dar ese paso de no utilizar nada o yo no lo había decidido yo estaba con un poco más de dudas que ella creo y cuando salgo de la casa salgo muy claro por todas las experiencias que vivimos por todo lo que la extrañé también y salgo como diciendo ya sé lo que no quiero en mi vida y también sé lo que quiero y la verdad sí la quiero y ahora sí quiero hacer esto entonces esa primera semana me acuerdo que el fin de semana el sábado para domingo nos escapamos le di una sorpresa y le dije ¿sabes qué? te quiero llevar a un sitio tú no digas nada tú solamente cooperando porque ahí fue donde yo decidí decirle que sí quería ser mi novia y entonces ahí formalizamos por fin llevamos como que como novios llevaremos dos semanas felicidades qué bueno Jorge qué buena onda muchas gracias te abrazamos con afecto cuídate mucho estamos pendientes de tu obra de teatro y hasta siempre hermano gracias 222 claro que sí un besote gracias bye qué buena onda es Jorge Jorge Loza en su red social es el actor Jorge Loza en vivo en este momento nos vamos a enlazar con mi compañía Carla Ortega ¿cómo le trabajas mi Carla? porque está con la señora Lucía Leticia Méndez Pérez porque está presente ¡bravo! ¿qué está presentando Lucía Méndez? cuéntame Carla primero tú dime ¿qué hace la Méndez? ¿cómo estás Gustavo? compañeros muy buenas tardes bueno pues yo estoy de super lujo manteles largos porque la señora Lucía Méndez nos da cátedra nuevamente de esta versatilidad artística y profesional que durante tantos años nos ha venido presentando y con lo que nos ha consentido los monólogos de la vagina en voz de Lucía Méndez ¿se imaginan eso? la delicia teatral que será justamente hace unos minutos acaba de terminar la conferencia de prensa porque los monólogos de la vagina con Lucía Méndez Lorena Herrera y Roxana Castellanos estarán ofreciendo funciones una gira breve por Estados Unidos a partir del 7 de septiembre terminarán el 8 de octubre pero justamente estábamos hablando de este cambio generacional Lucía en donde ya actualmente ya no está estigmatizado hablar de vagina de placer de éxtasis de sexualidad hola Gus antes que nada un saludo a todos hola un beso hola hola un beso a todos oye Lucía bueno pues sí vamos cuéntame cuéntame qué vagina eres bueno soy la vagina 2 ok y hago hago tres vaginas una que es una mujer imagínate que desde 1958 no se vuelve a ver la vagina y tiene como 70 años la pobre y explica muchas cosas que le pasaron muy desagradables en la vida la segunda es una vagina lesbiana wow y es norteña y sale y dice me encantan las vaginas pelado entonces he tenido que y la tercera pues es una abuela que ve el nacimiento de su nieto pero he tenido que romper muchas cómo te diré pues muchas cosas soy conservadora digo definitivamente siempre he hecho personajes fuertes pero yo soy conservadora entonces me tocó muy difícil porque estaba yo en mi cuarto y de pronto yo estaba ensayando pues pues los sonidos de la vagina cuando tiene un orgasmo ¿no? entonces yo estaba así en mi cuarto de ah 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 y en eso llegó mi hijo llegó Pedro Antonio y yo estaba en mi cuarto porque no quería que me viera mi chica doméstica no quería y entonces yo así de ah 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 y toca mi hijo en la puerta me dice mamá mamá estás bien entonces muy bien pues abre y me dijo si mi hijo entra pensó que estaba yo con alguien o algo ¿no? que me estaba pasando algo de los gritos que estaba yo pegando y me dio una pena Gustavo me dio una pena con mi hijo tremenda porque si he tenido que romper inhibiciones para poder hacer esta 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 puesta en escena te lo digo de verdad oye Lucía y este teatro de atril de los monólogos de la vagina ¿por qué lo aceptas a estas alturas de tu carrera? donde no tienes que demostrar absolutamente nada es más ya te diviertes nada más ya lo haces para diversión porque has hecho todo Luis Leti sí Gus pero es una obra de teatro que es comprometedora como actriz es una corta temporada del 7 de septiembre a 8 de octubre aunque vamos a 17 teatros ok es los teatros más importantes de Estados Unidos que también eso es bueno para mi carrera claro y porque después me tengo que ir a Argentina pero creo que es un reto padre es un reto diferente es un reto como actriz y eso fue lo que me gustó el hecho de de aventarme en los monólogos de la vagina también no es tan fácil hacerlo no es nada fácil tienes que ensayar mucho tienes que aprender el tempo o sea diferente las tres vaginas son distintas mujeres entonces cada una tiene una persona diferente que está sentada entonces la proyección de la voz la proyección de tu cuerpo pues a mí se me hace un buen reto por supuesto oye y que veo que está Lorena Herrera es decir que con Lorena las cosas quedaron bien no que las otras señoras pues por supuesto que fuera del reality y fuera del teatro y fuera de tu vida pues por supuesto por supuesto no dejemos de entender que un reality también es entretenimiento melodrama estrategias todas las producciones de realities dan estrategias tú las desarrollas como tú quieres o juegas fuerte o juegas débil o eres gris o inventas difamas insultas dices tornas pero terminando el reality se acabó Gustavo se acabó y estas personas o sea más bien una de ellas la innombrable pues como que se sintió muy pues con mucho poder de poderme insultar y pues no tuve más remedio que callarle la boca eso es realmente lo que hizo y obviamente hablas a la que ni su hermana la estrella la nombra ¿verdad? no pues no sé no sé no sé una que vive en Nueva York yo amo a esa hermana yo la amo yo la amo y le aplaudo es una gran estrella tiene un brillo maravilloso y yo creo que hay personas que cuando tienes brillo pues se quieren pegar ¿verdad? a ver si les llega una lucecita también a ellas así son las sanguijuelas Lucía Méndez un beso te amo y un beso a todos I love you Méndez Carla Ortega gracias mija como siempre I love you yo también bye buenas tardes gracias Carla un beso buenas tardes compañeras gracias Carla gracias Carlito Ortega pues bueno va a estar bueno ver a Lucía Leticia si se tenía que gemir y se dijo pero se va a gemir en Estados Unidos hermana en inglés en redes sociales le gustaría que escucháramos los gemidos de Lucía Méndez aquí en México estamos de regreso por acompañarnos durante una cena organizada por don Francisco Toyo Mauri se reencontró con una persona que lo aconsejó durante los momentos de su trasplante de pulmones José Luis Rodríguez el Puma por eso saludamos de primera mano a ambos uno no se donde esta si esta en Miami el otro yo se que esta en Chile comienzo con el señor Puma si me lo permiten querido José Luis te abrazo bravo Puma querido gracias muchas gracias a toda la gente del estudio y sobre todo a ti y gracias por conectarnos porque si tienes razón don Francisco hace unos shabbat espectaculares donde une a mucha gente que no nos conocemos pero en esta ocasión invitó a Toño y yo después de la operación del trasplante de Toño y el mío pues no nos habíamos encontrado y realmente fue emocionante escuchar de Toño su testimonio sus palabras y él tiene una cosa muy particular muy bonita que cuando narra tú ves como una película él te lo pone como una película pero real no solamente el testimonio de él sino el testimonio del papá saliendo de Cuba eso fue yo vi un libro que él estaba narrando pero vi la película completa y así con su testimonio de manera que Toño te felicito me felicito y agradezco a Dios que nos haya regalado este milagro de la vida querido Toño ¿cómo estás? te abrazo con mucho cariño Toño Mauro y buenas tardes igualmente Gustavo Adolfo no sabes qué sorpresa tan agradable porque yo sabía que iba a platicar con ustedes pero no sabía que me iba a ver con José Luis y esto es algo muy emocionante es muy emocionante porque a la primera persona que yo busqué cuando iba a entrar al proceso de mi trasplante fue a José Luis que amablemente tomó el teléfono y me dio los consejos generales y básicos de lo que era recibir un trasplante yo con mucho miedo porque iba algo desconocido y él me dio una paz tremenda porque me hizo ver la realidad de las cosas y entré con mucha seguridad gracias a José Luis después yo entré en un proceso difícil y él estuvo en contacto con Carla preguntándole por mí y bueno fue un proceso que ustedes ya saben fue muy largo pero el hecho lo vivimos amigo yo lo sé y los quiero porque realmente lo sentí cerca y se los agradezco siempre y esa noche que comenta José Luis de la cena tampoco sabíamos que nos íbamos a encontrar hasta el momento de la cena y pues ya te imaginarás el reencuentro tan mágico de poder encontrarme con José Luis darle un abrazo decirle gracias por ese momento donde hacía tanta falta escucharlo y de ahí en adelante tuvimos una cena como si nos hubiéramos visto una vez a la semana o sea muy cordial la verdad es que don Francisco tiene un gesto maravilloso de mil personas entramos en una dinámica de contar experiencias nos hizo sacar lo más profundo de nosotros en esos momentos fue una reunión mágica de veras que fue como para haberla filmado y haberla tomado como pues parte de una historia porque realmente cada quien contó cosas maravillosas entre José Luis y yo y las personas estaban en la cena surgió una magia la verdad es que fue una magia y de ahí pues esto fue hace días o sea esto acaba de pasar entonces había que José Luis iba a Chile y después creo que va a México entonces pues tenemos que buscar un momento para para encontrarnos para platicar para hablar con José Luis de lo que nos toca hacer realmente ayudar a más personas que lo necesitan que pasan por estas cosas entonces estoy muy contento de este reencuentro de verdad le doy gracias a Dios porque los tiempos de Dios son perfectos y él sabe cuándo y cómo me queda claro que si mi compañera Erika González los va a saludar sí gracias por el tiempo por estar aquí es un privilegio tenerlos juntos y en otros temas a ver pues que está pasando allá en Chile también si va llegando usted el señor José Luis Rodríguez el Puma porque pues yo decía será que va a ir a ver también a Luis Miguel aprovechando que está allá o ya lo fue a ver o qué va a pasar que nos pase datos bueno yo canto yo canto el sábado pero con las obras que de a Luis Miguel Luis Miguel es un volcán de erupción por donde pasa arrasa con todo entonces sí afortunadamente ya hay muchos tickets de nuestro show vendido sí no vamos a coincidir porque él creo que reinicia la semana que viene ok creo que está descansando para retomar y cuando me viene encantado verlo y quiero verlo por supuesto pero no creo que coincidamos para yo verlo en el show ok realmente realmente lo de Luis Miguel es algo excepcional es algo único es irrepetible porque ese muchacho tiene un imán impresionante para la gente y está pasando por un momento muy bonito de su vida o sea que con lo que quede vamos a hacer el show no para nada no mi puta tú eres una mara eres una chulada el maestro y aquí saludándolos Lalo Carrillo señor José Luis Rodríguez Toño retomando otra vez el tema acerca de salud sin duda alguna los dos son un milagro de la medicina pero también ese milagro también nos deja ver cuando la vida es vivir en este momento no pensar en el mañana ni pensar en lo que vendrá porque finalmente ya fue o va a ser y nada más tienes que aprovechar el ahora y creo que los dos están aprovechando muy bien el ahora el aquí y están compartiendo ese mensaje para todas las personas que como ustedes pasan situaciones complicadas y si hay un por qué y un para qué así es Lalo y gracias por verte por poderlo saludar lo has dicho correctamente creo que José Luis y yo coincidimos creo que tenemos una misión una misión que Dios nos dio y José Luis la hace a su manera con su carrera con todo su trabajo yo me he dado a la tarea de darle prioridad en mis cosas y en mi vida a esto de poder compartir mi testimonio mi experiencia cómo es hasta dónde trasciende el hecho de donar órganos de tener la oportunidad de salvar a más personas y aquí estamos José Luis y yo para demostrarlo hacemos el ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona regalarle vida a ocho o nueve personas entonces es nuestro mensaje nuestro mensaje de aquí en adelante perdón gracias Toño José Luis le saluda a disponión con muchísima admiración a cada uno de ustedes una coincidencia que seguramente no anticiparon pero que puede generar muchas cosas a futuro bueno arrieros somos y en el mundo andamos lo que pasa con nuestra profesión que no coincidimos con naturalidad con con asiduidad en lo que queríamos hacer pero hay personas como Mario Francisco que que hace posible estos encuentros sorpresivos porque yo no me imaginaba nunca me pasó por la mente que iba a ver en esa cena a Toño y a su esposa y a y él tampoco sabía nada eso es lo que tiene Mario que que aguarda la sorpresa es más yo no iba a ir no iba a ir porque sucedieron cosas y yo estaba grabando un comercial ese día estaba súper súper cansado pero dije algo me dijo no tú tienes que asistir a esa cena tú no puedes faltar a eso y realmente sentí una necesidad en mi corazón en mi espíritu de ir a esa cena y la verdad que tenía razón Mario yo tenía que estar ahí porque Toño estaba ahí para vernos y muchas cosas cosas fue este Mario tiene sus cosas muy bonitas y le gustan dar sorpresas pero sorpresas gratas ¿no? claro hay un convivio hay una picardía una cosa que sucede pero espontánea que también es espontánea de nosotros pero él lo va llevando poco a poco yo quisiera hacer un comentario si me lo permiten ambos cuando estuve en Brickell con el Puma ya me había contado Toño que él había sido alguien muy importante en ese trasplante con los consejos y demás lo platicamos en la entrevista con el señor José Luis Rodríguez el Puma y por otro lado Toño te tengo una gran noticia el señor Puma está extraordinariamente bien está guapo delgado con pelo y tiene más de 80 años es decir mi Toño que te quedan muchos años de vida porque les hicieron lo mismo a los dos los abrazo Puma querido hasta Chile y Toño Mauri hasta Miami muchas gracias por estar aquí gracias que lindo gracias por la sorpresa José Luis un abrazo fuerte y que todo salga bien en Chile nos vemos pronto gracias gracias Gustavo gracias a todos hasta siempre Puma querido buenas tardes un abrazo hermano gracias bendiciones chao chao buenas tardes muy bien pues que padre platicar exclusiva desde Chile José Luis Rodríguez el Puma desde Miami Toño Mauri al principio cuando Selena era muy muy joven ellos los dinos Selena y los dinos le abrían los eventos a mi papá y la verdad me encantaba era mi amor platónico yo fui a su funeral cuando falleció qué fuerte súper fuerte literalmente su carrera terminó cuando la mía empezó cuando yo me casé mi carrera se fue para arriba todo el tiempo que me consumía mi carrera me sacaba de la casa o sea yo tuve muchísima ausencia entonces llegó un momento cuando yo ya dejé de estar con las disqueras y dije ¿sabes qué? de no grado hace muchos años me diagnosticaron con celiac ¿qué es eso? era sinusitis era afonía la voz se me iba ya cuando me enfermaba fuerte 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 estaba como José José sábado 9.30 de la noche ya acabó el americano afortunadamente regresamos a nuestro fútbol americano a nuestro horario original de 9.30 a 11 de la noche con el gran Bobby Pulido les va a encantar la entrevista estoy desvelado muy bueno y miren rápidamente luego de que de primera mano y en exclusiva le informamos que Pancho Ugalde había denunciado legalmente a su hermana Ana Bárbara por derechos de autor coautoría en vivo saludamos al patriarca de la familia a Don Antero a quien abrazo usted sabe que le tengo mucha estima Don Antero gracias por tomarnos esta llamada ¿qué opina? ¿qué siente? ¿qué quiere usted expresar respecto a que los dos hermanos estén enfrentándose ante tribunales por la coautoría de varios temas Don Antero sus hijos mire hoy hoy estuvo Pancho aquí conmigo en el rancho y platicamos algo ¿qué le dice? pero dice que yo no es el pleito no es por dinero nada y que hay otras cosas pues me contó varias cosas pero yo no puedo mentir hasta no hablar con la Bárbara a ver qué pero yo mi idea es que se sienten a platicar los dos sin andar con problemas claro pero él fue a hablar con usted y él le confirma que en efecto sí está en un pleito legal con su propia hermana sí, sí sí está en un pleito pero dijo pero habla con una nana bárbara que no quiere sentarse a platicar conmigo entonces yo mañana le voy a llamar a ella para ver cuál es su argumento ella no le ha llamado a usted ni se ha acercado como Pancho lo hizo ya con usted sí entonces Pancho dice que no es no es el dinero sino otras cosas que me costó muchas cosas pero me he hecho hablar yo con ella para ver qué porque yo quiero que se sientan a platicar claro a platicar porque eso los plicos ni ganados son menos bien claro oiga don Antero los saluda Gustavo Adolfo Infante buenas tardes oiga tiene algo que ver señor gracias a Dios tiene algo que ver la pareja de Ana Bárbara con este pleito ¿cómo? Ángel el novio o el esposo de Ana Bárbara tiene algo que ver el pleito entre Pancho y Ana Bárbara pues no sé yo ni lo conozco siquiera pero puede ser puede ser porque creo Navarra está en un plan difícil eso he oído yo no quiere platicar con Pancho entonces yo ya cuando me dijo Pancho yo quiero hablar con ella para decirle siéntese platicando una tontería chingado porque Pancho muchos años duró con ella y ayudándose y allá conviviendo pero muy bien y ahora resulta que es un pleito pero bien grande claro don Antena los saludo Lalo Carrillo ahorita me llamó mucho la atención que dijera que no conoce a la pareja de Ana Bárbara porque llevan años de relación es decir que también la relación con su hija ha estado perdida todos estos años no han tenido comunicación ustedes los toco toco casi hace como dos meses vino por aquí a verme pero no comentarios de nada absolutamente nomás vino a reclamar no fui a una presentación de ella aquí servita le reclamó por eso ya es fácil porque no fuiste no me quise condicionar que no tome que tome pero no fui ay papi pero no pero bien ella no sé pero ahorita según está hablando del pleito ¿no? don Antero porque por muchos años tuvieron una muy buena relación y ahora ¿qué sucede? por eso le digo yo mañana quiero hablarle a Navarro a ver con ese problema ¿no? y a ver si logro que se sienten a platicar yo me meto de referir y con el padre claro ¿y qué les aconsejaría? porque el problema aparentemente es una canción varias ¿por qué? y varias seguramente a mí Pancho me hace como me dijo que él había hecho la canción de esa de lo busqué entre los dos ¿no? pero pues ahí quedó nomás me dijo la hice entre Peque y yo pero no pero supuestamente es el pleito ese de las personas es el otro problema ¿cómo cuál? no me dijo Pancho no puedo ventilarlo hasta que no hasta que no hable yo con la Peque oiga don Antero aquí nuevamente Adis para preguntarle esta canción también de fruta prohibida que también se anda disputando José Manuel Figueroa pues realmente ¿quién la escribió? José Manuel Figueroa Ana Bárbara o Pancho pues supuestamente la Peque Ana Bárbara la escribió pero no sé la verdad José Manuel y Pancho no sé si le ayudaron es lo más médico de lo busqué que era la he hecho juntos ¿me entiendes? claro oiga es que lo que a mí me reportan y no sé si a usted la han reportado a mí me dicen no me tiene que reportar nadie me dicen es que Ana Bárbara se ha separado de toda la familia de sus hijos de su mamá de sus hermanos e incluso de usted pues ha estado medio distanciada casualmente eso quiero yo hablar con la mamá como que también no no hay buena relación entonces quiero decir le parece bueno que te enseñé que respetas a tu madre chinga claro quiero hablar yo mañana con ella para ver cuál es cuál es la cosa que se aumenta ¿no? oiga y perdón que me meta pero me dijeron que una casa de Beverly Hills que compró Ana Bárbara la puso a nombre de su novio de Ángel ¿usted sabe algo? no absolutamente nada no yo te digo ya no ni lo conozco ni quiero conocerlo porque se me hace que se ha metido en la manzana de la discordia también la manzana de la discordia sin conocerlo claro pero si están casados o son nada más como novios o sabe pareja no la verdad no sé la relación de ellos nunca me atrevería a preguntarle porque ya ve cuando el pirro me metí yo con jodos a casar pequi me metí a fregar y saca a su cabrón claro que barbaridad oiga y que el hijo mayor de Ana Bárbara lo corrió de la casa que ya no está viviendo ahí con ella sino está viviendo con las nanas estaba saliendo apenas por Pancho me dijo ya el grande ya ni vive con la fe que dijo se salió y el que sigue el hijo del pirro también creo que también se salió de allí quiero platicar con esta niña a ver que cuál es el problema cuál es la situación a ver uno siquiera claro le deseo mucha suerte don Antero Ugalde como siempre gracias por ser tan generoso y por ser tan claro buenas tardes un abrazo muy amable gracias pues ya lo oyeron ustedes don Antero es derecho cuando más de tres dicen que estás borracho tómate un café o vete a dormir y creo que todo mundo habla mal de eso